¿Tengo que volver? ¿Hola, gente? Sí, te has vuelto al directo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues... Se debió de internet. Porque se me ha desconectado. O sea, la cosa es que se me ha desconectado todo menos el... Menos el Discord. Yo por Discord seguía. Bueno. Cosas de las telefonías, ya sabéis. Bueno. Bueno. Vuelvo al punto en el que estaba, ¿no, Ryuk? Sí, sí. Aparece donde te desconectas. ¿Y los zombies siguen ahí o se habrán ido? Martillo, sierra... ¿Los zombies siguen? Recordatorio. Ahora no se me conecta. Vale. Ahora se me está conectando. Me pone que hay cero espectadores. O sea, bueno. Esto es saberlo de... Porque, bueno. Hay gente escribiendo en el chat. O sea, que uno tendrá que ver por lo menos. A ver, yo por si acaso voy a minimizar recursos. O sea, voy a cerrar todo lo que tenga de internet. Vale. ¿Se me sigue viendo, gente? Vale. No, los zombies siguen... No, y estoy fuera de la casa. O sea, no, no, no. Aquí... Aquí me han hecho una triquiñuela. O sea, me la han liado como Amancio. Vale. Ahí hay un puto zombie que quiere entrar. Uy, musina de senderismo. Sí, señor. El zombie hacker. No, no, no. La van a liar. Pantalón, nada. Hostia, un poncho. Un poncho no viene mal, ¿eh? Vale, una pala, martillo... Vale, 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 vale. Nada, almohada, nada. ¡Me cago en la puta! Estoy muertísimo. Sí, sí, te estoy viendo. Estás muerto. Estoy muertísimo. Muy buenas, Taiopis. Aquí estoy... Ya estoy muerto, ¿eh? O sea, gente, no lloreis por mí. Yo ya estoy muerto. La cam es mejor que te la pongas a la izquierda abajo porque ahí donde tú estás te tapa los estados. Y la hora del día. Ya estoy muerto. Me cago en la puta, así que he durado, ¿eh? 30 segundos. Bueno, te digo una cosa. Mejor que mueras ahora que mueras dentro de 7 días con la habilidad de subida. Vale, voy a cambiarme la cam como me habéis aconsejado. Joder, ha asesinado a Pedro Munitis, tío. Se ha matado Paco. Se ha matado Paco, que hijos de puta sois. Nuevo personaje. Venga, pues nos creamos uno. Venga, que alguien le ponga un nombre al siguiente personaje. Ah, ¿y ya no puedo escoger la que he utilizado antes? ¿Cómo, cómo? La profesión esa todo chetada ya no está. Ah, pues me pasó... Me pasó también, tío. Cuando morí. A ver, sube, sube. No, no. Sale aquí abajo del todo. Sale aquí. Hostia, pues desempleado. José Emilio. El siguiente se llama José Emilio. A ver, desempleado. Lo mejor es que te pongas algo. Venga, me voy a poner... veterano de la cale borroca. Mecánico para llevar... para poder arreglar coches. Es el... el Project Zomboid. Tayopis. Es un juego de... de supervivencia extrema. O sea, como veis, nos... te matan por... Y lo guapo, lo guapo, gente, es que luego podemos encontrarnos el zombie de nuestro muerto con nuestras cosas. Eso puede estar muy chulo. Claro, tu zombie va a estar allí. Me he puesto veterano de la cale borroca. Cortador de césped... No, no, pero José Emilio, el siguiente. Vale. ¿Qué me pongo con José Emilio? Organizado. No. Oído fino. Peleón. Y luego, ¿cuál me decía? Es el otro que me había recomendado. NXP. Aprendizaje rápido. Sí. Comedor... Tal... No, tú has dicho que cocinabas bien, ¿no? Sí. Pues hay que buscar uno que no beba agua mucho. Poca sed. La sed da igual realmente, porque con que tengas un par de botellas de agua en el inventario vas bebiendo solo. Ya, pero cuando nos corten el agua... Bueno, ahora de momento nos da igual. Vamos a tener recolectores. Fuerte... Me preocupa más que cuando nos corten la electricidad, ¿eh? Vale, fuerte no me da. Pero puedo hacerle robusto. Venga. Siguiente. Se va a llamar... José... Ya siento que sea un poco coñazo lo de la creación de personajes. Pero iros acostumbrándose a este menú porque le vais a ver mucho. Vamos a hacer hombre. Color de pelo negro. Peinado. Lleva el pelo... Pelo largo. Quiero meter un mod para poder craftear una cura. Ahí está. Que también te digo, eh... Craftear la cura es una puta locura. O sea, que tampoco hay ninguna chetada. Jugar. Ahí detenemos a José Emilio Baezca. Los marcelitos nunca... No, a ver, lo digo... Yo estoy en una casa que creo que es la casa guay. A ver, tiene la ventana rota. Creo que estoy en la casa chetadita ya, eh. O sea, no creo que haya caído la casa chetada, pero... Igual sí, eh. Bueno, una sartén que nunca viene mal de arma. Una sartén. Helado. Mira, una botellita de agua. Un besito de agua. Un buchito. Esa es la casa de cuando cumple. Hostia. La verdad que está destrozadilla la casa, eh. Yo aquí tengo secadora y todo, eh. Ryuk, yo creo que estoy en la casa guay, eh. Secadora en todas las casas, casi, eh. No, la que estaba yo antes, no, porque vivía en el peor barrio del juego. Aquí has estado, eh. Sí. Espérate, 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 espérate. Aquí has estado. Te lo tienes todo abierto. Ya sé en qué casa estás. Ya sé en qué casa estás. Voy, 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 voy. Lo dicho, todos los que queréis jugar, a ver, el juego, ¿cuánto costaba el juego, no? No era muy caro el juego, ¿no? 10 pavos. Bueno, 10 pavos igual es un poquito caro, eh. Es que yo le compré a 5 en su día. A ver, está en 25 en Steam, pero con ofertas y demás está a 10 pavos. Hostia, y atacar a la gente con un desatascador puede ser muy humillante, eh. Espejo, toalla. ¿Para qué nos vale la toalla? Ah, para secarnos. La toalla para secarnos. A ver, gente, sé que son cosas obvias, eh. Pero es que aquí valen mil cosas para mil historias. Sí, pero ¿sabes una cosa guay del juego, tío? Que es muy real en el sentido de las cosas valen para lo que valen la vida real. Y luego lo que... Sí, y luego, por ejemplo, las vendas se pueden hacer con tela, no hace falta... Pero hay que echarlas desinfectante. O sea, bueno, tiene... A ver, yo estoy saliendo de la casa muy valiente aquí con Amavisca. Ah, ya has entrado tú a la casa, ¿no? Sí. Hostia, te iba a pegar un sartenazo. Te he visto, te he visto. Ya estoy, estoy aquí, estoy aquí. Hola, buenas tardes. ¿Te puedo dar un sartenazo? Bueno, no lo voy a probar. Te estoy soltando cosas, eh. No, no me sueltes mucho, Ryuk, porque... No, no, lo mínimo. Vale, un martillo. Un destornillador. Ah, y un reloj digital. El reloj digital viene muy bien para saber la hora. Vale, gente, yo creo que ahora lo básico es conseguir un... hacernos un refugio, ¿no? Vale, pues sé dónde está la casa. ¿Y para qué queremos un destornillador, tío, ahora? El destornillador para desmontar cosas. Ah, vale, vale, vale. Y el destornillador y el martillo yo siempre los llevo en el cinturón porque son para desmontar cosas. Pero con el martillo también puedes zurrar a la gente, ¿no? Sí, yo lo llevo equipado, de hecho, eh. Mete. Lo que hago es los empujo a los zombies cuando los tiro al suelo les meto un martillazo en la cabeza. Vale, 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 vale. Pues nada, ahora hay que intentar encontrar un refugio. Ya nosotros ya sabemos qué casa queremos porque sí que es cierto que el mapa es siempre el mismo. Bueno, hay varios mapas. Bueno, y hay gente que crea mapas de la comunidad, he visto. Y no, hay mapas muy locos, ¿eh, Juanra? Por eso. Hay uno de Francia, tío, que es increíble porque además lo único malo de Francia que son los franceses son todos zombies. Entonces eso es un mapa bueno. O sea, claro. O sea, es Francia mejorada. ¿Esta es la casa que quieres? No. ¿Y por qué no? Esta tampoco, es la de enfrente. Ahí está. Pero esta tiene valla guay. Sí, sí, básicamente, Taiopis es eso. Oye, ¿cómo has saltado la valla? A la E pulsada. Tu puta madre, lo que me habría ahorrado esto. Pero no miras lo que llevan los paisanos. Sí, sí lo llevo. Anillo de oro, mira, tiene un anillo de oro, tío. Es que yo llevo ya uno de diamantes, tío. En esta casa hay zombies, en la de enfrente. Mira tú, pero ¿qué has hecho aquí? ¿Qué carnicería? Esta es nuestro hogar. Claro, y ahora ya, cada vez que tengamos que nacer, tenemos que volver aquí. No, lo que vamos a hacer es crear esto como refugio y le damos a que queremos respawnear en el refugio. Vale, vale, eso ni tan mal. De hecho, lo voy a intentar. A ver, salte de la casa. A que me coman, hijo de puta. Salte tú, salte tú. En el porchero hay nadie. Bueno, hasta que vengan, no te jode. La verdad es que es igual que me avisca el tío, ¿eh? Vale, aléjate un poco más. Ahora, reclamar refugio. Vale, eh... Claro, ¿y yo qué tengo que reclamar el de enfrente? Claro, ve a reclamar el de enfrente. Claro, para mí las... Es que si yo te invito a mi refugio, a ti te sale... Es que está bugueado eso un poco. Si yo no te invito a mi refugio, tú, a ti no te deja reclamar ningún otro. Pero si tú reclamas ese refugio y luego te invito y tú me invitas, sí podemos estar los dos. Vale, vale. Está en Steam, tiene buena pinta, aunque 10 pagos... A mí 10 pagos... Pero bueno, en verdad, para los dos no hace falta que reclames esa casa. Oye, me estás... Los dos y ya está. Me estás volviendo puto loco, ¿eh? Yo voy a pegar medio hosties en la casa de enfrente, a ver qué hay. Ya está, vale, vale. Yo voy a ir organizando esta casa, cerrando cortinas y demás. A ver, hay que mirar... 10 pavos, a ver, te digo, es un juego que te engancha, ¿eh? Esta puerta no abre. Pero 10 pavos es cierto que igual es un poquito caro, ¿eh? 5... O sea, 10 pavos para este juego, tío, es poco, ¿eh? Yo pagaría 5. Para luego que te vendan el Pokémon Arceus por 60. Un respeto al Pokémon Arceus que me ha gustado mucho, ¿eh? Vamos a ver, te puede gustar todo lo que tú quieras. Pero la realidad... Yo me lo he pasado muy bien con el Pokémon Arceus. Vale, tengo ya la casa... Bueno, en teoría no hay nadie más. Bueno, voy a revisar la casa. No, ahí hay un puto zombie. Es que está la puta tele puesta y vienen como cerdos. Apagamos la tele. Apagar. Con ese zombie hay que reventarle por aquí. No, talló pis y tiene un... Hija de puta. Mira, qué susto me ha dado y sabía dónde estaba, ¿eh? Es que te pone un puto sonido el juego, tío. Oye, ¿por qué ya no me sale nada de los menús ahora, joder? Ahí está. Nos podemos llevar las bragas con lunares, tío. Te da un anillito de plata, que eso seguramente valga para la electricidad. Y luego, talló pis, joder, te puedes unir a nuestro server y jugar juntos. Tampoco creo que pida mucho este juego, ¿no? De PCs. Yo creo que nada. No puede pedir. Mira, una bombilla, ¿la quieres? ¿La llevo? Venga, la llevo. O sea, yo todo lo que vea. Mira, hay otra cosa que se puede hacer es echar las cortinas. Pero igual cerramos la ventana y así no nos ven los zombies, pero claro, no entra luz. Entra esa que tiene una CRT y jugamos retro. Hijos de puta sois. Oye, molaría poder poner no es súper... Suenan zombies, ¿eh? Yo creo que hay un zombie aquí arriba. Hay un mod que sirve para que las máquinas recreativas las puedas usar y te dan... te quitan... O sea, te dan diversión. ¿Con banderas? Con banderas. Vale. Aquí yo creo que hay un puto zombie, ¿eh? Sí, 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 hay un zombie fijo, gente. Mira, las sábanas nos vienen muy bien. ¡Hombre! Traiopis. Oye, pues si vemos algún día la oferta... Hace poco no lo vimos muy caro, ¿no? No, yo de hecho en Instangaming creo no. En Eva o algo así. Me mordió, hijo de puta. Ah, ya estoy muerto. Me ha mordido. ¡Hijo de puta! Pues mirad, gente, ahora cuando nos muerden hay que coger las sábanas y rasgar las telas. Sí, es rollo... sí, sí, un rollo... O el de la... A mí... Ay, que me ha mordido en dos lados el hijo de puta. Mira, si te das... Dale al corazón. ¿Ves el corazón que se te está moviendo a la izquierda? Sí, 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 sí. Ahí me pone donde... Sí. Pero no puedo curarme esas heridas ya, ¿no? Sí, a ver, se te van curando poco a poco. Y sabíamos que acá había un zombie, ¿eh? Si tienes lo de piel dura te puedes librar a lo mejor, ¿eh? Tengo piel dura, tengo piel dura. El This War of Mine a mí ese... Me sentó mal ese juego, tío. ¿Has jugado tú, Río? ¿Qué sé? ¿Cuál? This War of Mine. No. Pero es un juego muy duro, porque tienes... Es como esto. No necesariamente... Yo creo que no... ¿Te pueden infectar? Sí, sí, bueno. Pero creo que no te infecta con lo que conocemos como virus zombie, sino que te coges una infección de tres pares de cojones, pero como si te hubieras cortado con una caladora oxidada. No, no, te pone un virus zombie. Ah, te pone virus zombie. Claro, por eso te conviertes luego en zombie y la zombificación es de cero a una semana... No, perdón. De cero a dos semanas. Bueno, luego me puedes coger con una cadena, tío. Nos podemos enterrar a nuestros cadáveres y hacerles tumbitas al lado de nuestra casa. No, en This World of Nine, te digo, yo lo he pasado mal con ese juego, ¿eh? O sea, de tomar decisiones de robar a un puto viejo en mitad de una guerra, pero claro, tú también lo necesitas. Pero coño, es un puto viejo, ¿sabes? ¿Por qué me sale este botón de... Ah, inventario. Y no lo puedo mover de ahí. Sí, lo puedes mover dándole al borde. Clica en el borde y muévelo. Ah, vale. Es que es un poco incómodo tenerlo ahí en mitad. Luego las barras de arriba a la izquierda, ahora cuando estemos más tranquilos te tengo que decir cuál dejar. Hija de puta. Hija de puta. Muere. Muere. Venga, dime qué tenías. Voy a llegar con el símbolo del yin y el yang, pero ¿para qué quiero eso? Con la falda puedo hacerme vendas, ¿no? Sí. Bueno, veo que el Ryuk lo tiene ya todo para poder ir de pie en casa, ¿no? Vale, lo tienes todo tapado. Eso es. A ver el grifo. Sí, nos lo vamos a pillar, Tayopis. Nos lo vamos a pillar. Lavar falda. Porque mira, ya tengo el vendaje sucio, ¿lo veis, gente? Y si lo dejas mucho tiempo, pues infecciona el canto. Vamos a coger el collar del yin y el yang vamos a hacerle caso a... a Tayopis. ¿Me le puedo poner? Tix, te puedes poner todo lo que te encuentres. Vestir. Ahí vamos. El collar del... Bueno, no se ve una mierda, claro, evidentemente. ¡Tangrena! ¡Hombre, muy buenas, Javo! Aquí estamos intentando sobrevivir en un apocalipsis, pero yo ya voy mal. Vale, de la falda... ¿Dónde está la falda? Ah, que está mojada. ¿Y cómo la seco, tío? Pues en la secadora. La metes y le das a encender. Ya, pero va a montar un escándalo de puta madre, ¿no? A ver, los primeros días no es muy worth ponerla. Porque los zombies... Tened en cuenta que los zombies están todavía muy en la zona donde vivían. Claro. A partir del primer día de la primera semana, sí, ya se puede poner. Pero si la... si la rasgo... ¿Es tela mojada o es...? Ah, mira, no tiene en cuenta eso de tela mojada. Vale, 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 no tiene... No tiene en cuenta la esta, vale. No, no, si la rasgan, no. A ver si voy a tener... No tiene la acción retor... Pues eso es lo que creo yo, tenderla directamente aquí en esta silla. La ponemos aquí tranquilamente y... y la tendemos. Si la tiras en el suelo... Ah, espérate que... Espérate que ya han pensado en ello. O sea, déjate que... Dale, dale la camiseta, acércate a la mesa. Espera, espera, que estoy dejando aquí unos libros. En el de la izquierda, en la derecha, los leídos. Vale. Pues justo al revés estaba yo. Estás jugando con un maníaco de la organización, tío. Ya, pero los leídos por ti. ¿Cómo soy yo los que has leído tú y los que he leído yo? Eh... Claro, eso es buena esa. Vale, ahí de todas formas he metido un mod. ¿Ves que te salen en la interrogación? Vale. Que me tengo que poner los... Espera, tengo que quitarme los vendajes que estás ya... Pero da igual, aunque lo tengas sucio rápido te aguanta un tiempo. Ya, pero bueno, teniendo vendas, tío, vamos a hacer un poquito, tío... O sea, no, los libros que hemos leído aquí no es que no. Eso sí, la venda la llevamos chorreando sangre y pus. No. No, tío, o sea, hay cosas que sí y cosas que no. Lavar. Limpiártela, ¿lo ves? Y limpiamos ahora. Libro igual habilidades. Sí, eso es, con el libro aprendemos habilidades de construcción y mierdas así. No, no puedo. Los libros lo que te dan es un burst para la velocidad de aprendizaje. Me he metido un chillido y me he asustado. Vale, ¿y por qué no construimos mierdas? Venga, te voy a enseñar a hacer barricadas. Es que estoy organizando para tenerlo todo más o menos... A ver, las barricadas... Le estás enseñando a hacer barricadas a un rojo, o sea... O sea, hay que tener cuidado porque de cócteles molotov y barricadas algo sé. Creo que también puedes hacer cócteles molotov. Hostia, ¿podemos tocar el banjo, tío, la guitarra? ¡Hostia! Puedo... Puedo... Joder. Lo siento, pero me voy a llevar el banjo y voy a zurrar a la peña con el banjo, tío. ¡Hostia, qué guapo que podemos zurrar a la gente! Tenéis que... ¿En serio existe un libro de supervivencia zombie de verdad? O sea, la gente... La gente está puto enferma. Vale, yo tengo un martillo... Yo tengo un martillo y un destornillador. Muchas ganas de construir y poco material. ¡Claro! Yo pienso que zurrar la peña con el banjo. Vale, mira, te he tirado en el suelo un libro. Vale. Lo primero, antes de ponerte a hacer nada de carpintería, léete ese libro para mejorar, para que vaya mucho más rápido el nivel 1 y 2. Te aconsejo que antes de ponerte a leer te sientes o en el suelo o en una silla. ¡Ah, buen Dios! Si no te cansas. Las cosas, tío, se me dicen en orden, tío. Y, mira. Vale. Mientras que tú te lees eso... A ver, espera, ¿cómo me siento? Sentarse en el suelo es donde sale. Ah, vale, antes de nada, dale botón derecho y te sale ver refugio en el suelo mismo. Investigar la zona, carpintería, morbuil, ver refugio. El primero, ver refugio. Dale, y abajo te sale un tic reparecer en el refugio. Vale, ok. Venga, ya reaparecemos aquí, gente. Ya está, ya aunque muera apareces aquí. Hombre, lo bonito es luego volver a encontrar el refugio, pero bueno. ¿Cómo me siento en una puta, en esta silla? Bueno, me siento en el suelo, aler, tío, ya está. Cuidado, cuidado los bichos. Cuidado los bichos, que estos están bien criados. Cuidado con los bichos. No me deja, no entiendo por qué, ayer me dejaba. Bueno, ayer me da igual. O sea, me siento en el suelo teniendo una silla, así soy yo. Rojo hasta la muerte. La silla es el capitalismo. Pues mira, mientras tú te lees eso, yo me voy a leer cocina, ¿vale? Muy bien. Bueno, qué entretenido, ver a dos muñecos leer. Vale, mira, para que lo veas ahora, ¿ves que te sale el libro con un puntito azul y una exclamación? Sí. La exclamación es que te lo estás leyendo, que ese libro lo tienes por la mitad. Igualmente, si le dejas encima el ratón te va a decir páginas, no sé cuántas de no sé cuántas ya leídas. Bueno, vamos a... Y cuando no lo tienes leído te sale en rojo con un símbolo de interrogación. Es un juego a ver, es un juego que donde la lectura... Está súper bien hecho, ¿eh? Claro, es que hay que leer. ¿Cómo vas a hacer tú unas barricadas si no lo has leído? Claro, o sea, no, tú lees para aprender, para tener los conocimientos, pero aprendes haciendo cosas. Ah, que si no lo lees no puedo hacer una barricada. No, si lo lees puedes hacerla, pero vas a tardar más en subir carpintería. O sea, tú y yo podemos hacer los dos un circuito cerrado, pero si tú eres ingeniero lo vas a hacer más rápido que yo. Ah, vale, vale, vale. ¿Sabes? O sea, está bien, está bien, le han dado bien la vuelta a eso. Una cosa, ¿tienes algo de comer? ¿A Mavisca tiene hambre? No, yo también tengo hambre, pero estoy esperando terminar el libro de cocina para ponerme a cocinar algo ya. Busca uno para descuartizar más, que no tienes... Sí, uno para el que decía Tayopis, ¿cómo sobrevivir a una apocalipsis zombie? Me dice, ¿estado general del cuerpo? Ok, solo, ¿eh? Vale, ya le he terminado de leer. Vale, mira, ahora que estamos tranquilos te voy a decir lo de las... lo de las parritas. espera, espera un poco. Tíramelo en el suelo, que yo me lo quiero leer también. Equipa, ¿eh? Se me ha infectado, tío, el... Claro, porque no te lo estás desinfectando, cabrón. Te estás poniendo venda sin desinfectar. ¿Y cómo desinfecto? Con desinfectante, tiene que haber un bote desinfectante aquí en este baño. Vale, ¿cómo tiro el libro al suelo? Pues no lo hay, no lo he cogido. Estaba en una de las casas. No jodas. Lo tiras arrastrándolo hacia abajo. Ahí está. Pues vamos a buscar un bote desinfectante, gente. Mira, ¿eh? Para que luego valoreis a los farmacéuticos, que tiene ahí su botecito de agua asigenada. Hostia, con vodka, ¿no tenemos ahí bebidas? Sí, sí, hay bebida alcohólica, ¿eh? Y con eso no puedo desinfectármelo. ¿No tenemos aquí una botellita de algo, un ron miel? Creo que sí puedes desinfectártelo, pero no estoy seguro. La verdad no lo he probado, pero el juego me dice que sí puedes. Tenemos abelata, chocolate... Puedes hacer tantas cosas, tío. Vale, voy a poner esto allí. Vale, pues hay que ir a por... El azúcar no, vale. El de las partes de la vaca... ¡Ay, qué mítico, eh! O sea, no hay carnicería en España que no tenga eso, ¿eh? Oye, pues me voy a la casa de enfrente... Voy a leer campintería yo. Me voy a la casa de enfrente, no vaya a ser que... que por lo que sea tengan un botecito de agua oxigenada que me va a venir muy bien. Luego, otra cosa, que esto te va a hacer gracia. Durante los siete primeros días de la partida, digamos, la tele todavía funciona, ¿vale? O sea, que hay un tonto en la emisora todavía. Claro, hay un programa que es de supervivencia que hay cuatro programas a las seis, a las doce, a las seis de la tarde otra vez y a las doce de la noche me parece que son. Ah, qué chance. Que cada uno te mejora. Sí, justo, el de las doce de la mañana es carpintería. Ah, qué bien, a ver Bricomanía. Y sube un montón, o sea, es imprescindible, ¿eh? Vitaminas, solo hay vitaminas, tío. Y no me puedo lavar la herida con agua y jabón, tío, lo mejor que viene. Creo que no. El jabón lo que hace es que cuando tú, por ejemplo, le das en el grifo a lavarte o a lavar algo, si tienes el jabón en el inventario se lava más rápido. Pero que en teoría, tío, con agua y jabón se pueden desinfectar las heridas. Ya. Me cago en demás zombies, tú. Si ves pitis, me hacen falta, ¿eh? Ah, bueno, pues no haberte escogido fumador. Bueno, bueno, gente, este por lo menos, a ver. Mira, joder, he matado al guardabosques, tío. Mira, aquí hay zombies, fijo. O sea, en esta casa. Mira, y si no... ¡No! Es lo que os quería enseñar, tío. Buenísima. Me he cortado la mano, tío. Está hecho mierda. Joder. Me he cortado... O sea, lo que os quería enseñar es que... Que si no quitas los cristales de la ventana, te cortas. Bueno, hostia, un zombie. Bueno, vamos a subir para arriba de momento. Igual no nos ha visto. Sí, bueno, sí nos ha visto. Sí, bueno, sí, Jesús de Nazaret, ahora. Sí, definitivamente. Tío, nadie tiene agua oxigenada. A mí, a ver, te explico, yo la primera excursión que me gusta hacer es a la clínica del médico para traerme un montón de cosas de eso, de medicina. Lo que pasa es que tú te has empezado a acoder muy rápido, tío. Sopla de arida, eso siempre ayuda. Sí, me estáis dando unos consejos de primero de infantil, hijos de puta. Juanra, dale a botón derecho sobre tu personaje y mearte en la mano. No te imagino. Pues oye, varilla de tiendas de campaña, mira, aquí hay herramientas, sierra y tal, tatatatatata, vale. A ver, lo tenemos todo vendadito, o sea, malo será que nos entre una infección ya, ¿no? Mira, a este le gusta jugar los marcianitos, al chaval uco este. Primeros auxilios para novatos, este me le llevo. Este me le llevo. Ahí en casa, ahí en casa. Joder. A ver, hay que tener cuidado porque por aquí había un zombie. A ver si le conseguimos zurrar sin que nos vea. Toma, hijo de puta. ¿Tienes agua asigenada? Mira, tiene una estaca, tío. O sea, este ha ido a por vampiros. Tengo hambre y un dolor y un dolor. Píllale el reloj. Sí, ¿ya tengo? No, pero para desmontarlos. Ah, vale, vale, vale. Todo lo que parezca electrónico, igual man, radios, auriculares. Pero dicen por aquí, lo harán es que todavía no hayas encontrado en la revista guarda. Mira, aquí hay tablones, tú. De ahí lo que más nos interesa son el pomo y las... Joder, había leído porno. Y digo, he dicho, joder, has ido a hablar de revistas guarras y lo primero que encontramos es el porno. Porno y viagra, ¿no? En vez de la isagra. Joder, vendaje es sucio. Me tengo que ir vendando, eh, lo siento, gente, pero es que... A ver, estoy con amabisca. Estamos sobreviviendo más de lo que yo creía, eh. Muchísimo más. Venga, un botecico de agua exigenada. Bragas, tío, nada, 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 nada. Oye, yo no puedo seguir explorando, estoy hecho mierda, o sea... Voy a otra casa, tío, pero esto lo deberías de hacer tú, que eres el único que está bien, ¿eh? Vengas, vente que te voy a decir lo que tienes que hacer mientras voy yo a por tu medicamento, anda. No, 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 no. Ya estoy yo. Pero aquí, el único que se está jugando a la vida soy yo, por el grupo. Tú estás ahí ordenando libros, ¿eh? Vamos a ver si podrá abrir. Mira, mira qué bien, a ver si abrimos esta ventana. Yo estoy en la calle también, te estoy buscando una... Oye, ¿por qué no pasa por esta... ventana? Ahí está. Toalla y jabón, colonia, kit de costura, sábana, tirita, vitaminas. Si me pongo una tirita será mejor. Oye, colonia, tío, la colonia lleva alcohol, eso lo puedo hacer. No veo una mierda, no veo una... Ahora, ahora, ahora. Me va a aparecer un zombi y me voy a morir, tío. Se va a morir a Mavisca, ya. Venga, va, 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 va. Base de maquillaje, ¿en serio? Sábanas. Tío, llevo sábanas. No hacen falta, a ver, no hacen falta por las telas, pero... Tío, pero como tengo tanta mala suerte. Vamos a lavar... Todo, vamos a limpiarla. Tío, estoy teniendo... O sea, no es normal que esté en todas las casas y nadie tenga un desinfectante. A ver qué tenéis aquí. Zapatillas. Yo creo que estoy teniendo mala suerte. O sea, el juego se está cebando conmigo un poquito. Tendrías que venir a cenar y a dormir, ¿eh? Vale, pues voy ahora para allá. Me vendo... Voy para allá, ¿eh? Joder. Daño leve, o sea, que tampoco creo que me muera, ¿no? No creo. Voy a explorar un poquito más la casa, más que nada a ver si encuentro algo de... Mira, que hay un algo cocinado. Salmón fresco cocinado, me lo como. Me lo como. Mira, hay alguien, un zombi me ha hecho la cena. Todo de puta madre, gente, mira, por lo menos vamos a encontrar comida. Ahora, un botecito desinfectante, desinfectante, ¿eh? A túnel, la comida, la comida de perro me lo llevo. Vale, no hay olla, ¿eh? No tenemos olla en la casa. Vale, voy a mirar a ver si... sal marina, es siempre bien cocinar. Ay, llevo más de lo que debería. Bueno, pues me quito la sartén, tío, la sartén. Una olla, cuenco, cuenco, taza, nada. Sal, nada, me cago en la puta. Tayo Piz, lo que tengo que hacer... Mira, un cuchillo de cocina, tío, me lo llevo. Lo que tengo que hacer, Tayo Piz, es encontrar agua oxigenada. Me cago en día, hay un zombi, la madre que me parió. Bueno, salgo, yo creo que salí, entré por aquí. O sea, el juego está haciendo todo lo posible para que pierda. Y eso lo tengo claro. Tío, ¿por qué no pasa a través de la ventana cuando le doy? O sea, tengo que darle al botón secundario siempre. Tienes que dejar la E pulsa, creo, ¿eh? Amigo, vale, vale, vale. Mira, es de noche, no veo una mierda. ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! Voy a otro destornillador, me lo llevo. Bueno, ¿qué os parece de momento el jueguito, gente? ¿Os gusta? A mí me parece guapísimo, o sea, excesivamente complicado, eso sí. ¿Esta es nuestra casa o es la de al lado, Ryuk? Ah, es la de al lado, es la de al lado. Yo juraría que es esta nuestra casa. Tío, qué susto, o sea, que era el sonido de la puerta atascado, tío, en mi juego, y se escucha la... Efectivamente es esta nuestra puerta. ¿Te has dejado aquí tirado? Es curioso pero demasiadas cosas A ver Es como todo, acostumbrarse Pero yo creo que, oye, el juego está de puta madre Ataca Toma, ahí te dejo comida Cómete la mitad Estoy bien de comida Ah, estás azul, qué cabrón Pues nada Guárdalo, que soy español Vale, mi estado es Muy bien Primeros auxilios para novatos Dejo aquí alguna herramienta Un destornillador, lo dejo ahí Arriba, son las herramientas Esto es tomar por culo, Rion Pero déjalo aquí a mano Por favor, tío Luego no encontramos las cosas Voy para arriba, a ver, ¿en qué sitio quieres la herramienta? ¿En qué cajita quiere la herramienta el señor? Luego la pondremos abajo para que sea más fácil Pero ahora mismo Bombilla Aquí dejo, tengo el pomo Te lo dejo No, espera Esto es electrónica No, esto es electrónica No, no, no De momento no tenemos como para poder separar electrónica de cosas normales Mira, aquí está la herramienta Mira, el destornillador Aquí El martillo No, el martillo me le quedo porque es mi arma principal Maquillaje de ojos No, eso no Oye, si te maquillas como un zombi te atacan No lo sé Creo que te pueden maquillar Pero no sé si Maquillarse El pomo hay que ponerlo en la pez No, no, es que Es que me he ido a jugar con el tío más exquisito del Del lugar A ver, el pomo aquí Y luego el reloj que me habías dicho Un reloj digital Dale, ahí Esperar un poco que sí me puedo maquillar Me voy a un espejo Aquí abre un espejo, ¿no? En el baño Creo que en ese baño, ¿no? Me cago en tu puta madre, Ryuk Me cago en tu puta madre Lo acabo de lo chiviendo en tu directo O sea, me he paseado todo el barrio Y teníamos un bote desinfectante en casa O sea, hay que ser Subnormal Bueno, así te ve el vecindario, tío Ah, sí, claro, claro Turismo Estamos haciendo turismo entre todos Joder, joder A tomar por culo Hay que dormir, ¿eh? Que son las dos Y mañana no tenemos que levantar Primero me tendré que Rasguñado e infectado Ahí me tendré que echar el bote desinfectante, ¿no? Desinfectar Una tela ¡Hombre, capitán Cartucho! ¿Qué tal, caballero? ¿Y ahora cuál es la tela? Tela esterilizada Aplicar emprendaje Mano derecha Eso El de los sarteles es Ryuk Que se lo ha pedido él Que es aquí el tío el que me dice No, no No me vayas a guardar un destornillador ahí, ¿eh? A ver, ¿dónde duermo? Espera, ¿en qué cama? Eso lo escoges tú En cualquier... Duermo yo si quieren en esta En cualquier cama, botón derecho, dormir Vale Tenemos que dormir a la vez, me imagino, ¿no? Sí, pero hay un problema ¿Cuál? Espérate, me he tomado un sonífero Que me he despertado sin querer Le he dado un botón, me he despertado Y ahora no me puedo dormir Me he tomado un sonífero, un segundo ¿A qué juega el... Espera, a dormir, ¿no? ¿Estás seguro que quieres dormir? Sí Yo ahí le dejo durmiendo El Project Zomboid Capitán Cartucho Es un juego de supervivencia zombie Y consiste en... En que todo te puede matar Y tú tienes que aguantar como sea Leche, dormir por turnos y que uno vigile Ya Eso sería lo suyo también Decírselo al del Excel No ha caído en ello Yo qué sé Yo soy un mandao, gente O sea, habéis visto que me he recorrido todo el mapa Han buscado un bote desinfectante Y teníamos uno en la cocina En el baño de arriba Por cierto, ves No tienes el reloj puesto, ¿eh? ¿Cómo que no? Te diría que salía arriba a la derecha el reloj ¿Y por qué esto no para? O sea, yo cuando me despierto Cuando me digas Cuando tú quieras Es que como no te has puesto el arma Dale a cualquier botón y te despiertas O sea, que día y medio durmiendo Oye, ¿en este juego nunca es de día? Pues eso, el reloj no lo tienes puesto, ¿eh? Que lo sepas Vale, voy a ponérmelo A verme un segundito Me voy a primero Los primeros auxilios Ya sabéis ¡Ah, mira! La mano se me ha curado una ¡Tú! Hay que ponerse... Sí, llego tarde al apocalipsis No queda cola cao No queda choco crispies Vale, ahí le... Ah, vale Que es que el reloj me lo ponía aquí arriba Y pensé Que se ponía aquí Que es como lo que llevo equipado, ¿sabes? Baja al salón Que aprendes Que están poniendo... Bricomanía ¡Ah! Na, 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 na Aunque sea el fin del mundo Hay que fichar igualmente Hijo de puta Y vale, ¿qué hago ahora? Nada, ponte delante de la tele y siéntate Ah, ¿y puedes leer al mismo tiempo? Sí Oye, para ser un tío que se corta con una ventana Pude atender a un programa de televisión Y estudiar primeros auxilios al mismo tiempo, ¿eh? Tampoco más... Yo tengo carpintería el 2 Nada más que por estar aquí en la tele ¿Y dónde ves eso? El dale al corazón De la tele que juega el Racing ¿Habilidades? Sí Yo tengo carpintería el 2 también Y en progreso el 3 Vale, pues tú ahora te tienes que leer el libro de carpintería intermedia No, yo estoy leyendo primeros auxilios que van a venir mejor Necesitaría encontrar el libro de electrónica, tío Tengo yo aquí de los de cuando estudié Si quieres En habilidades, en amor, ¿cómo vas? Nada, enamora En tiempos de zombies, el juego no se puede pensar en el amor Hay que pensar en la propia supervivencia Vale, pues ya ha terminado el programa Joder, pues con lo que me estaba gustando, tío Han dejado la regadera a medio hacer, ¿eh? En el fin del mundo se puede... A ver, para... ya sabéis Nuestros... Hostia, qué bueno es ese sketch cartucho, tío El de hoy vamos a enseñar a hacer vuestros... Porque Ryuk dicen que nos vamos a follar en el juego, ¿eh? Ah, ¿te explico lo de las barras? Barras, barras, pensalas Sí Vale, mira Dale a... Dale el botón derecho al puntito Chico, botón derecho Sí ¿Ocultar barra? Sí ¿Nivel de aburrimiento? Ah, que nos aburramos Eso da igual, ¿no? Es que... ahora te voy a explicar Sí Luego, ¿nivel de infelicidad? ¿De infelicidad? Dame un segundo que me han pegado en la puerta Han llamado a la... Ah, pensé que era en el juego Todas las demás O sea, te quitas Aburrimiento, felicidad Temperatura y calorías Hostia, gente Pensé que le habían llamado al timbre en el juego A ver, ocultar la barra No le he hecho mucho caso, ¿eh? Aburrimiento Pero si le doy... Ah, es que luego se me cambia, ¿vale? Aburrimiento Ocultar a la barra Pero si le doy... Ah, es que le doy luego a establecer Aburrimiento ¿Qué estoy haciendo, tío? Vamos a ver Ocultar en la barra Calorías Ya está, que me han traído el agua Ocultar en la... Espera, porque yo le doy a ocultar Y sigue saliendo A ver, dale Mira, ocultar calorías Ah, sí Vale, es que se quita Pero sigue aquí Nivel de aburrimiento Se te tienen que quedar en total Una, dos, tres, cuatro Cinco barras Una, dos, tres, cuatro Fatiga Y temperatura Aquí dices que quite temperatura también, ¿no? Sí, temperatura fuera Vale, vale Ahí está, ahí está, gente Vale, te explico las barras, ¿vale? Bueno, la verde es vida, evidentemente Sí La amarilla es el hambre La otra es la sed La otra es la sed La blanca es la resistencia Y la otra es la fatiga, ¿vale? Mejor Y la otra es la fatiga Que cuanto más llena, peor Vale Vale, ¿te apetece que vayamos de excursión a por medicinas? Ahora A ver, son las dos de la tarde Un sabadete A ver, espera Voy a quitarme Primeros auxilios para novato Ya lo he leído Le meto en el otro, ¿no? En el estantería otra Sí F-7 Vale, pero espérate un poquito Porque le voy a hacer otra cosa ¿Qué es? Guardar las latas ¿No? En este No En cualquiera de las latas Aquí, en este Talsa marinera Mira, ¿eh? O sea, te quejarás Comida para perros He traído también Atún enlatado Sí, sí Ahora nos vamos a la farmacia Gente Eh, judías en lata Un montón de comida, tío Bien, bien Y... Por lo demás Vitaminas Mira, las medicinas las podemos dejar aquí En este estante, tío Las vitaminas las he puesto en el cuarto baño de abajo No, aquí Es que ahí no da Te lo digo por experiencia Cuando ahora vayamos a por medicinas Vale Entonces aquí irían las toallas Las vitaminas Y... ¿Qué más? Tengo aquí bombillas Y la hostia, tío Eso si quieres lo puedes meter todo En el baúl de arriba De donde están los materiales Vale Voy para arriba Farmacia Ahora le dicen así A salir a pillar Vamos a morir, gente O sea, yo lo tengo muy claro O sea, yo voy a dejar cositas aquí O sea, voy a quitar Vamos a ver El destornillador Le voy a guardar Porque, o sea, total Le llevo aquí para nada El anillo de plata Que seguro que vale para algo Eh... Maquillaje de ojos Ropa Sábanas Oye, porque antes he visto yo Ah, aquí está la bombilla Vale Arrojo Tío, qué asco Porque no me lo pueden guardar por O sea, clasificar directamente Unos tranquimacines, tío ¿Nos podemos meter tripis? ¿Puedes meterte tranquis? Vamos a ponernos tranquimacines Eh, que se me quema Que se me quema Voy a hacer una cosa también Eh... Desinfectar Vamos a desinfectar Unas telas Para llevar siempre Una telita esterilizada Vamos a desinfectar Dos telitas Eso nunca viene mal Y dejamos aquí El desinfectante Rasgamos Y lavamos Vale Ahora vamos ahora si quieres No te veo Estoy en el baño No, no, pero no te veo ¿Cómo que no ves? O sea, veo como tú me ves Pero yo a ti no te veo Y a ti sí te veo Ahora Vale, porque te veía fuera Ahora, ahora Nube, nube Que de sincronización Vale, vale Joder, quería maquillarme Pero bueno, lo haremos más tarde Bueno, ¿vamos a por medicina? Vale, espera un poco Que estoy dejando aquí mierdas En la balda esta La balda esta es la balda De mis mierdas, eh Porque a mí me gusta Tenerlo todo desordenado Esto se va a convertir en Arrive Vale, vamos a ir a por medicinas Gente Espérate un poco Y a ver si podemos encontrarte Una mochila también por el camino Tío Espera Voy a hacer una predicción Las cosas como son Vamos a hacer una predicción Gente Estirar encuesta Encuesta nueva ¿Cómo se hace aquí las predicciones? Aquí Predición Inicia la predicción Volveremos los dos con vida Sí Y no Y tenéis dos minutos Para votar Ahí ha salido, ¿no? La predicción O sea Mi personaje está ahora mismo Para ir al rototón De De reggae Vale Nos vamos a la parafarmacia Gente Voy a ir con el baño Es que usted Voy a dar con el baño Oye Podríamos pillar un coche Tío Mi idea Intentar Hacerlo Joder Tenía que haber comido algo, tío No, no, vas bien, ¿eh? Me pone que con apetito A ver Cuando te levantas Tienes apetito Pero puedes tirar sin comer Con el estómago Yo no hay que ir a hacer las misiones Siempre Tío, la putada Es que está tan bien hecho Que no te veo detrás mía, tío Me pongo ahí a tu par ¿Sabes dónde está la farmacia? ¿Por qué corres más que yo? Ah, pues le tienes dado el chip No, 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 no ¿Por qué corres más que yo? ¿A quién no le va a gustar? Pues será por alguna Ah, porque he puesto una habilidad de ir rápido De andar más rápido Ah, vale, vale, vale Ok La parafarmacia está aquí al lado Porque yo sabía que lo de correr iba a ir conmigo ¿Ves en el mismo mapa a la calle ya que es principal? ¿Que cruza? Sí Vale, pues ahí A la derecha es Sí Vale, este coche puede que tenga las llaves dentro Porque está muy aquí Merece la pena intentar Smoke weed Toma ¡Hostia! El Banjo es el mejor Vale, ¿tienen la llave de alguno de estos? No ¡Atacar! ¡Atacar! Y no ¡Atacar! ¡Que soy un pañale! ¡Atacar! ¡Hostia! Como me va a pegar con el Banjo, tío O sea, es el mejor arma del juego Eh... ¿Cómo te has metido? Eh... Dejando pulsada la E Mira, toallitas con alcohol Cigarrillos ¡Vamos! Vale, yo se supone que le puedo hacer puente a los coches ¿Cómo? ¿Yo cómo entro? ¡Hostia! ¿Que puedo ir atrás? No me puedo Puentear, coche, Proyecto en Boy ¿Por qué no puedo entrar, tío? ¿Cómo entro? Estás entrando, estás entrando No, pero me quedo fuera ¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti! ¡Ah, ahí estoy dentro ahora! Tenemos una revista Un cuaderno Y un mapa vacío Bueno, si no tiramos pa'lante, tío Igual encontramos Un segundo, un segundo Y ahora, joder Pues molaría que pudiéramos tocar el Banjo, eh Vale, esto tiene pinta de que se ha quemado Y poca historia hay aquí dentro, ¿no? Efectivamente Ryuk, ten cuidado Que igual te va un zombie, ¿eh? Ah, le tengo que dejar la V pulsada Efectivamente, gente No había nada Como esperábamos En una casa quemada Era un apocalipsis zombie Vale, mecánica a nivel 2 Y electrónica a nivel 1 Para poder hacer un puente Pues puedo hacerlo en nada, ¿eh? Pues tengo mecánica al 1 Tengo que subir Mecánica al 2 Y electrónica al 1 Que se sube fácil Bueno, si no buscamos al dueño ¿Por qué me sale ahí Como una casa verde al fondo? En el... Va, vale Mira, si te fijas Al darle al mapa A la izquierda te salen las leyendas Que eso es otro mod, por cierto Ah, vale, vale No, no, pero quita, quita, quita El de la izquierda es El verde es un comercio Y este rosa de aquí Es... Nuestro objetivo Hostia, pero mírate a los zombies que hay Tú, tú, tú Corre, corre, corre Que no salimos de esta Ve pegando siempre hacia atrás Ahí está, ¿ves? ¡Mierda! Se ha roto el banjo Luego, si te pones encima De los que has tirado No se levantan Sí, eso lo sé Nada, nada Sin miedo a la muerte Nos dicen al comercio Yo creo que lo mejor Capitán Cartucho Va a ser ir al... El comercio Es un supermercado Joder, pero que vienen más, tío Oye, contra todo Contra todo pronóstico Estoy aguantando como un campeón Si le revientas la cabeza con el martillo Tampoco se levantan Lo que tiene Ah, mira Un reloj Me la llevo Vale, por aquí listo Calcetines Sarangio Reloj Me llevo los relojes, ¿no? Joder, soy un... Los relojes digitales, ¿eh? Soy un puto gitano, ¿eh? O sea... Los que no son digitales No nos interesan Has hecho un hat-trick, ¿no? Y soy un puto gitano Robando los relojes Ahí el reloj Bueno, pues intentamos Entrar aquí en la farmacia, ¿no? Pues sí, el objetivo ¡Hostia! Pero que hay pila peña aquí, ¿eh, gente? Voy en tu ayuda No hay problema Mira, la muchacha esta Pues te has dejado Dos de estos niñadores Y un reloj, cabrón Y dos relojes, cabrón Pero me he llevado todo el oro Eso no lo tienes tú en cuenta, ¿eh? El oro No queda nada de oro Venga, chao Le llaman el vaquilla Alegre bandolero Acabéis de... Sí, a mí me asust... Yo soy así, tallopis Yo veo uno Pues veinte pitis Mira, analgésicos Bolitas de algodón Bote desinfectante Toallitas con alcohol Tranquilizantes O sea, nos vamos a meter Unos tranquimacines, gente Más analgésicos Suena a zombi, ¿eh? Suena a zombi Antidepresivo Desinfectante Son... Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno O sea... Juanra, primer tip del juego Nunca te pongas a saquear la casa Si no la mira completamente Bueno, es que he visto Unos tranquimacines, tío Y te ha vuelto todo loco Mira, aguja de sutura Analgésicos Antibióticos De mira Escalpelo Guantes quirúrgicos Pinza Portaguja Ligera Y ahí la tirita Me la llevo ya por vergüenza Esa tirita Menuda fiesta Drogaira de la buena Y de una vez A la casa del camello Si, si, ahora mismo Somos los camellos O sea, los beduinos majaretas Yo necesito un mechero O unas cerillas, tío Ah, por ser fumador Ahora supera por birra Eso es panen Hostia, la mascarilla Yo me quiero poner la mascarilla, tío Es tir Ahí está, hay que con mascarilla Los guantes Los guantes, por ejemplo Cuando te vas a hacer una sutura O algo Te los tienes que poner Para no infectarte Tocatelos, cojo Esto te lo tienes que llevar tú Y aquí los tranquimacines Y eso Que a mí no me O sea, a mí no me O sea, tú O sea, lo que está aquí En este almacén Te lo tienes que llevar tú todo Que no puedo llevar yo más Yo llevo 13,69 Y unos snipers Para echar Hostia, unos snipers, tío No hay cartas Para echar un musete Un cómic Revista de ingeniero, tú Mecánica para novatos Todo lo que sea de aprender Que no me entran más cosas, tío Que no tengo mochila como tú Que tú te has hecho con una mochila Pero yo no Joder, no me he traído el maquillaje Ya que había un espejo, gente ¿Y esto solo tiene una planta? Ah, no, tiene dos Oye, estamos seguros Mira, una gomita elástica, eh Está este señor Vale, creo que lo llevo todo Estoy subiendo arriba, eh ¿Arriba tú ya has revisado? Sí, en la cocina no Oye, pues Igual me como aquí Unas patatas fritas Si tiene Mira, me voy a comer un poquito de queso Y ya me quito un poquito el hambre Porque el tío tenía Hambrecita Me como una berenjena Que es lo que más te gusta En un apocalipsis zombie Comerte una berenjena Me he hecho unos tranquis Y así haces hueco En la cocina tenemos sartén Hay una olla en la cocina, tú Va perfecto Pero claro, es que yo no la puedo llevar Estoy llegando, estoy llegando Ah, pero el banjo le puedo tirar, ¿no? O sea, el banjo me ocupa a tres Y está roto ¿A qué voy a llevar un banjo, tío? Aquí hay una olla Y ya sabes Donde esté la olla Cojo bandeja para hacer muffin Coño algún día que nos dé por ahí Gente, donde esté la olla No metéis la polla, ya sabéis Comida en lata También, súper rico Lo que más me gusta Yo he cogido comida para Voy a llevarme el espejo Y me voy a beber El refresco de naranja Oye, ¿cómo que antes no cogí El destornillador? Pues yo juraría que me Ah, que quería ponerme Un destornillador para Donde tengas Ya la bandeja para hacer muffin Tendrá que valer de arma, ¿no? Oye, ¿vamos al super Apionos Virnas? En serio, lo digo en serio, ¿eh? Puedes mucho jugarnos Primero pasamos por casa Dejarlo todo A ver, yo voy full lleno, ¿eh? Nada, entonces volvemos para casa Joder Mírame El ladrón de la mascarilla, tú Joder, qué asco Tú no puedes llevar nada de nada, ¿no? Es que voy Ah, sí Puedo llevar cuatro cositas Vale Es que no me va a dejar a mí cogerlo ¿El qué? Ah, sí, sí me deja Sí me deja Vale ¿Tú puedes llevar esto? Espera, espera, espera Ya está aquí el tito Juanra para defenderte Menos mal que he estado yo aquí Ah, no, lo tengo que poner Bueno, sí Te digo como Si te has metido en las tranquimaceras No tomes alcohol Que igual no te matan los zombies Pero te dan un paralís Me gusta mucho la palabra paralís, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho la palabra paralís Y también me gusta mucho tabardillo Te puede dar un tabardillo O sea, se está perdiendo Vale, mira Ve el menú de tu izquierda ¿Eh? Pues dos debajo del corazón ¿Eh? Mover muebles Y le das al primer icono Que es recoger Recoger Y clica sobre el cubo de la basura Y para casa ¿Y por qué menos si queremos llevar un cubo a la basura, tío? Porque en el cubo de la basura Cuando metes cosas Le aparece un botón que es eliminar todo Y ese cubo de basura Le puedes meter hasta 20 de peso Un cadáver de zombies pesa 20 de peso Así que con ese cubo Eliminamos los cadáveres que tenemos en la puerta ¿Y para qué queremos así lo bonitos que estén ahí? ¿Qué va a poner, coño? Para que tengan miedo los otros zombies Tabardillos Wills in the house No, no Yo lo del Paralys También he tenido un déjà vu de esos Locos, ¿eh? Oye, yo este coche me gustaría llevarle, ¿eh? Ahora voy a prender yo mecánica bien para Para poder llevárnoslo Y le hacemos un puente Carga pesada La velocidad de momento es reducida Pero porque es Ah, voy 20 de 15 Vale, vale Tampoco voy muy mal O sea, no voy Claro, es que a mí me ampliaba los 10 enteros Entonces iba mucho más lento También ten cuidado porque ahora mismo tu carga No es mucha Pero si llevas mucha carga Te puedes partir los tobillos Joder, me has roto el tobillo Vale, y ahora Esta es nuestra casa Puedes... No, la siguiente creo, ¿no? La siguiente Te la puedes apuntar en el mapa también Nah Yo soy como Bear Grylls Oye, no estaría mal Ventilarnos a este que está aquí, ¿no? Aquí a Winston Churchill Con el alt Con el alt Super sprint No lo sabía O sea, ya podemos Voy a dar dos viajes yo con los zombies ¿Quién ha salido antes caro del viaje? De Juagod No, he aprendido primeros auxilios Señor Tayopis ¿Esta es nuestra casa? No, la siguiente No, es la siguiente Me equivoco Hijo de puta Oye, gente En serio Si lo pilláis Puede ser muy guapo Jugar con vosotros Esto, ¿eh? Ahora tienes tiritas Me dice por aquí Vale, si quieres poner El cubo de basura por aquí Botón derecho Le das colocar Y ya te sale el menú Para poder ponerlo Y dejando pulsado el ratón Los objetos No, no Sobre el objeto Si ya lo tengo aquí ¿Dónde le quieres poner? Donde tú quieras Si lo dejas pulsado Lo puedes girar Hay objetos que no giran Para que no tampoco te... ¿Y ahora cómo hago? Presiona Tab Déjalo Ahí está Deja suelto Y ya lo pones Ah, vale, vale, vale Antes de tirar los cadáveres Siempre lo suyo Es rasgarle la tela Y cogerle las sogas Tengo yo sogas Ah, para hacer escaleras Vale De Madrid al cielo Por aquí Si vendo muchos libros Me pillo el juego Está Pepino igual O sea, está Pepino también Que lo quiere pillar Y vendrá también algún día Cuando pueda el Raider también Otro colega vendrá a jugar Con nosotros Me ha dicho que Si seguimos por la noche Se viene ¿A qué hora? Claro, yo tengo que dormir, gente Claro Y cenar Porque las cenas Que me pego aquí en el juego No... La barra mía La barra mía Esta barra que tengo yo En mi vida No... Vale Vamos a dejar Entonces ahora aquí Todas las mierdas De medicina ¿No? Venga, fuera Analgésicos Mira, tenemos analgésicos Tú para aburrir Antibióticos Tengo unos antidepres... Antidepres... Bueno, bueno, bueno Vaya, droguería norte ¿Cuánto es esto, tú? Los guantes quirúrgicos Y esas mierdas En el de al lado, ¿no? Igual mejor Sí, sí Pinzas Porta aguja En el otro Somníferos Ahora Esto... Toallitas con alcohol Me quiero meter Unos tranquillacines, tío Pero me da palo Metérmelos Igual luego me hacen falta ¿Por qué me salen Como rojo la ropa? Yo soy el tijeritas Alegre bandolero El hilo Vale, ya estoy aquí Bien, y tiritas Ahora que tenemos tiritas ¿Cómo desmunto? Tengo dos relojes digitales Ah, ¿te la necesitaría Un destornillador Para desmontar? Sí, espérate A... A tener La libreta Y yo los estoy guardando aquí Todos los electrónicos Básicamente Porque lo suyo es Que en vez de desmontarlo Tú y yo Que yo por lo menos Llegue al nivel 1 de electrónica Para poder hacer puente a los coches Y luego ya Si quieres Desmontas Y la bicodina Donde la dejas Que hijos de puta sois Oh, un walkie-talkie Táctico, ¿eh, gente? Y encima táctico Y el anillo de oro Lo voy a dejar aquí Con los relojes Porque esto es un poquito Como nuestro Por así decirlo Tengo el llavero De alto No sé qué ¿Qué es eso? ¿A qué son las llaves Del coche? Uh, Ryu Tengo un llavero ¿Llavero de qué? De alto Ah, que el llavero De alto No sé qué Debe ser como se llamaba Mi personaje al principio, ¿no? Claro Pero no se llamaba Ah, ¿y por qué le puse José A Mavisca Y no se llama Bueno, no lo habré guardado bien Sí, Taiopi Se puede Con el suficientes niveles Se puede craftear Y los suyos Mira lo que tipo está aquí ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En la esquina? A un espejo Para maquillarme Voy a maquillarme A ver qué puedo hacer Lo suyo sería, Ryu Intentar hacer unas barricadas, ¿no? Sí La idea es que tú Lo vayas haciendo Mientras yo aprendo mecánica Mira, te explico Cómo subir Espera, espera, espera Que primero me voy a maquillar ¿Qué cojones? Bueno, yo me voy a ir A buscar coche Y coger Hijos de puta Y un poquito de popper Y una noche Mañana Maquillarse Selecciona el lugar del cuerpo ¡Ay! Que me puedo hacer sombreado De ojos, tú Eh Hola Juego al americano Ojo Qué guapo, tío Ojo Qué guapo O sea Este detalle En muchos juegos No lo tienen Y una bolsa Yo soy más de pipas G O de fac El piponazo es facundo ¿No? Luego si te quieres Un braque Un braque A ver Dime, Ryu ¿Qué tengo que hacer? Vale Te puedes pintar los ojos arriba Si quieres, eh Vale ¿Ven la sierra que hay encima de la mesa? Sí La veo Cójela Coger Sierra Ahora cojo Botón derecho ¿En la silla? Sí Desmontar A mí me gustan más las pipas G Las que no me Las pipas del elefante rosa Son las mejores ¿Cuáles son esas? Yo esas no las conozco Capitán Hostia Ahí me has pillado ¿Tú conoces unas pipas Con un elefante rosa, Ryu? Sí No, yo no las conozco ¿Sí las conoces? Sí, sí, sí Aquí son Son las normales Las comunes aquí Y a la vez desmontando Toda la silla y la mesa Eso ya había caído yo, eh ¿Qué marca son? Yo las del elefante rosa Sé o no Aquí está el elefante azul En la marca El elefante azul aquí es para Para lavar el coche Vale, y ahora me están Doña Pipa se llaman Ah, pero claro Lo tengo que coger del suelo, ¿no? Sí Pero claro La Es para que lo desmontes Todo y no tengas que estar Montando, desmontando Montando, desmontando Bueno, pero lo voy cogiendo Del suelo, ¿no? Sí, pero pese a un huevo, ¿eh? De todas formas En vez de darle así A botón derecho Puedes desplegar el menú De inventario de la derecha Y arrastrártelo, ¿eh? Vale Ya me le dio esto Haz la cena, Ryuk Haz algo Elefante A ver Pero voy a entrar desde el móvil, ¿eh? Porque si tengo que Que moverlo del directo La liamos Mira, y así me certiono Que todo va bien Oye, me esperaba Oye, gente En serio Muchas gracias Que estés aquí Porque lo del Zone Boy Vuelveme la pegar Capitán Esjuagos Porfa Que no me sale en el chat Desmontar Buah, te voy a hacer Una carne con guisante Que vas a flipar La ostra azul El más favorito El Juan Aquí me sale ya A ver Elefante rosa Punto Joder, tienen web y todo Pipa Doña Pipa familiar Vale, vale, vale Si me suena haber visto Este elefante por ahí Pero son pipas peladas A ver, tienen de todo Esto yo lo conozco Como pipa peladas Las que se venden aquí Son peladas De este producto Vale, ya sé cuáles son Ya sé cuáles son La mesa también, ¿no? La doy materiale Sí Y oye, gente En serio Me flipa que estéis aquí viendo Como sobrevive O sea, el juego a mí me parece Que pago Bueno, yo Es cierto que he visto Directos de esto Y el resultado también Entretenido, ¿sabes? Que por cierto Tengo que cerrar la predicción ¿Qué pasó con la predicción? Elige Uno de los relojes de arriba Tiene el arma, tío Pues bueno Ahí estoy entregando puntitos Y todos los que votasteis Que no Ahí está Oye, hay un despertador Sonando por ahí, tío Sí, sí Los relojes de arriba Los estoy quitando la alarma Mira, Capitán Tayopi Ver detalles Y Tayopi son los únicos Que han apostado por nosotros, tío Son buena gente No como el resto Que se hizo unos mangarrianes Vale, ahora ¿Solo hay restos de madera? Y clavos Hay de todo ¿Y tablones? ¿Cuántos tablones han soltado? Uno ¿Qué me dices? ¿Será porque lo he hecho con el martillo? No, no Solo te dejo con una herramienta ¿A cuánto tiene en la carpintería? A dos y medio A dos Como yo, pues no debería Bueno Pues desmonta puertas de arriba Ahora con el tablón encima Le das a botón derecho En la ventana Y va a poner barricada A ver A desmontar puertas, ¿no? Luego vamos a dejar todo jefe Diáfano Sí, pero habría que dormir, ¿eh? Son las dos Menos 20 En mi personaje dice que está aburrido Ah, espérate, espérate Ven, pues antes de dormirte Ven, come Menos mal que me he acordado, tío Tengo la comida en el horno, tío Ah, ¿y se puede quemar la casa? ¿Como los Sims? No, no Se quema la comida nada más Baja Léete una revista ¿Y dónde está la comida? ¿Y la comida te la dejo yo aquí en el suelo? ¿Voy a comer la mitad? Ah, que te la has llevado tú Y solo veía Tío, has dejado la puerta de atrás abierta Sí, yo no he entrado por atrás Ni yo Pues estaba abierto O sea, nos podrían haber hecho una liada Te dejo la comida en el suelo Sí, sí, así ¿Y cuánto como? ¿La mitad? Nada, un poquito solo, ¿no? Eh, no, no Entero Porque al yo haber comido la mitad Lo que a ti te queda es la mitad De lo que se ha hecho Es que encima me como sus sobras, gente Es que es así, disco de puta ¿Qué te he hecho un pedazo de estofado con guisantes, tío? Me dice que me estoy coimando, tío Aquí, en mitad del... Ah, es que me lo he metido en el inventario Aquí, en mitad del apocalipsis zombie Que te hago un pedazo de estofado con guisantes Y te me quejas, tío O sea Para cagarse, vamos Y me tengo que comer las guajinas ahí Venga, toma Y me deja la olla ahí en el suelo Sin limpiar y sin nada, venga Por lo pronto Primeros auxilios Sastrería, ¿no? Aquí tendremos ahí uno Agricultura No, una revista de la derecha ¿Ves que ponen revista? World's Edge Magazine Comic Pues eso voy a leerme un comic Ahí está Eso te quita el aburrimiento Perfecto Ah, y el comic se consume Sí Vaya mierda Ya, yo no lo puedo leer Te acabas de meter Un novio hirviendo debajo de la camiseta Básicamente Hoy me toca a mí la cama grande Tú a la chica Bueno Hoy soy full bullying ¿Y cómo? Y hay que O sea En la cabecera le tienes que dar Vale Me refiero Hay que poner despertador Hostias Yo lo tengo puesto A las once y media Yo te despierto ¿A las once y media En Apocalipsis Zombie Te despiertas tú? Sí, porque tarda en despertarse Si tú lo dejas Tarda un montón A ver, Juanra Que no voy a dormir a las doce Habría que haberse ido a dormir a las diez Ya, las once y media Se ha parado mi muchacho Pero porque hay muchas cosas Que hacer en Apocalipsis Zombie Ya, igual habría que lavarnos la ropa Que no están diciendo por aquí Que estamos hechos unos guarros Se va a volver a ensuciar, tío Es que yo lo hacía por lore Por rolear Pero es que se va a volver a puto ensuciar, tío Y voy con las vendas puestas Y ya no me hacían falta, tío ¿Estado general del cuerpo? Ok Ya, turnos de vigilancia Convendría hacer en un futuro O se despierta el paisano si... Se despierta si, por ejemplo Oye ruido de zombies Zombies pegando una puerta Zombies cerca tuya Ah, vale Por ejemplo La gente que juega de roleo Rollo, voy a explorar el mapa No, voy a ser nómada, ¿no? Por decirte alguna algo Esa gente, claro Si tiene problemas con el sueño Por eso Porque a lo mejor se queda Durmiendo en una casa Que no ha... Que si hay zombies Aquí, si ahora mismo no nos pasa nada Cuando tengamos hecha ya la barrera de protección Menos todavía Carpintería intermedia dices que me coja, ¿no? Para leer ahora La, 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 la Sentarse en el suelo Y ahora leemos un poquito Y voy a aprovechar Para... Ya, lo de cortarse las uñas y afeitarse No os piéis que igual el juego lo tiene eso presente Darme un segundito y ahora vengo Afeitarse, sí Cortarse las uñas no lo sé Afeitarse, sí Vale, ya estoy, gente Bueno, aunque ahora lo veáis Hacerlas ingles Ahora, aunque lo veáis Un poquito sencillo Me está sorprendiendo Lo que estamos sobreviviendo Por cierto Eh... Se va a acabar la luz Se va a acabar el agua O sea Vamos a tener que empezar a sobrevivir Luego ya sí Por nuestros propios medios O sea, tenemos que hacernos un huerto, ¿no? Sí Yo en la siguiente Cogería el coche O sea, puentería el coche Y lo siguiente sería Gasolina Y ir a un almacén que hay por aquí Que hay semillas y herramientas Y mierdas varias Por eso, aunque no lo veáis sencillo Esto va a ir poniéndose cada vez Imagino que conforme pasen los días Saldrán más zombies también Creo que no, ¿eh? Pero se mueven Claro, pero entonces Luego ya una vez que lo tengamos Todo ahí de chill ¿Cuál es nuestra misión? Seguí explorando Seguí explorando Hay un montón de cosas Que he explorado, tío Y sobrevivir Pero apaga la tele, tío Ya, vaya Vale, yo voy a hacer Lo de Subir mecánica y demás Para apuentear el coche Tú deberías Ir desmontando puertas y demás Para hacer las barricadas De las ventanas Pero igual para desmontar puertas y tal Me voy a la casa de enfrente, ¿no? Eh, como tú quieras Es que al final las puertas A mí me gusta más Un love diáfano, tío Todo Pero como tú quieras Como tú quieras Ya, pero si entran los zombies Les damos un poquito de ¿Cómo se dice? Joder, les estorbamos un poco Sí Misión Sobrevivir para luchar un día más Hostia, eso me lo voy a poner En el próximo stream Me lo voy a poner eso de título Por cierto, gente Yo insisto ¿Os está molando el juego? A mí es que me está encantando, eh O sea Pero de verlo Joder, me gustaría que pudieran Se unirse la peña, tío O sea que, hombre Se pueden, pero que es Entiendo que cuesta un dinero El juego, ¿sabes? ¿Pero sabéis qué guapo Podría ser un server Ahí todos Los que estamos aquí en el chat? La verdad es que sí Podría ser Pero yo le estoy dando con el martillo A las mesas, tío Hay cosas que necesita martillo Y otras cosas que necesita sierra No te sé decir Vale Es que me molaría, tío O sea, estábamos mirando Hasta no sé cuántos pueden En un futuro sé Que el pepino se va a unir Eso sí lo sé Mira, aquí me ha dado Unos tablones, tú Y creo que Jabo También tenía intención De pillar los mes que viene Y lo que molaría es Jugarlo Roll, roll O sea A mí me pega todo Con el martillo, tío La sierra no la usa para nada Igual tengo que ponérmela En el inventario La sierra No, aunque tú Veas que está pegando En el martillo En la animación También te digo Ah, vale, vale La cosa yo creo Está a 16 pavos En Steam Sigo mirando No, mírate Yo creo que lo mejor En Instant Gaming ¿No? A 10 pavos Lo vi Yo, espérate Te lo digo Dame un segundo Que se lo pasaba El pepino El otro día Y si no Arr, Piratas de Agua Dulce Creo que se puede Jugar online Incluso Gamibo En Gamibo Está a modo Steam GIF Por 10 pavos Mira, de carpintería Tengo 3, tío Y no hago más Que destrozar las mesas Tío Es que me molaría Y mira a ver Cuántos reuks Si puedes ya Cuántos recursos pide, tío Ya que estás fuera Eh, poco Espérate No, yo es que estoy Fuera, pero Ah, vale, vale Estoy buscando un puto mechero, tío Mira, ¿te gusta el mío? Mira el directo Ya Rastafor Ay Oye, no me dan un puto tablón, tío Soy un desgraciado ¿Eso si clavos? Sí, sí, claro Es lo que estoy diciendo La técnica La técnica no está muy depurada Estoy dando con un martillo Voy a intentar equiparme La sierra, tío No me deja equiparme La sierra, eh Ojo, acabo de encontrar Un videojuego Sierra Equipar secundaria No, equipar primaria Ahí tengo la sierra Ahí tengo la sierra A ver si ahora con la sierra Me hace unos tablones, tío A ver si cambia la animación A ver cómo entro ahí Joder Estoy pegándome Contra la mano ¿No te está dando tablones? Nada, uno me ha dado No lo entiendo, eh Las puertas quizá Dan más No, sigo usando el puto martillo, eh Sí, yo creo que es la animación, eh ¿Tú crees que es la animación? Yo de verdad Ni un mechero Una cerilla Algo, tío Pero voy a quitarme el martillo Y el cinturón Y ahora voy a utilizar Este aquí No, pero ¿por qué me vuelves A poner el martillo ahí? Quitar martillo y el cinturón Y ahora la sierra Símbolo del yin y el yang Ah, la sierra no me la puedo equipar, tío Equipar como primaria Y ahora ¿Y ahora por qué no me deja? Ah, la puerta Necesita un destornillador, tú Nada, nada Coge el martillo, tío A lo mejor no es una sierra Para madera Era mi primerito, tío Era mi Claro, es que A ver Te nutrio, tío O sea, la sierra esta Es una sierra de metal ¿No? O sea, lo que será El serrote Para el otro ¿Cómo, cómo? Que la sierra que tengo Es una sierra de metal No es de... Da igual, es sierra Si te fijas a la derecha Cuando tú le das clic derecho a desmontar Te dice Que te va a pedir unos recursos Mira, que ya tú Ni mierdas enlatadas, tú Pues es que solo hago Solo hago Mira, voy a Hago tomar por culo, tío Voy a desmontar ¿Qué he desmontado? No sé lo que he desmontado por ahí Joder, necesito un destornillador, tío Sí, tiene pinta de metal Por eso decía Que me resultaba raro Pero bueno Con la... Yo esa la he llamado La sierra de hilo Sin más, ¿no? Sí, de hilo Yo voy a desmontarlo todo, tío Es que me tengo Error 23 Me sale aquí abajo Con 24 No debería Unos auriculares Tengo por aquí Mira, aquí me ha dado un tablón Y clavos Tengo que... Clavos tengo Aburrir, ¿eh? También te digo O sea Desmontar Tiene objetos en el... Bueno, pues ahí seguimos Desmontando Pero error 28 Cada vez que desmonto Los auriculares para... Sí Nos podrían... Nos hacemos un podcast Aquí en los zombies Desmonta una puerta A ver si te sale Es que necesito Es que necesito un destornillador, tío Mira, aquí tengo... Mira, aquí me ha dado tablón Cinco tablones me ha dado esto, tú ¿Y por qué...? ¿Y por qué no llevas un destornillador? Porque no me gustan los destornilladores Voy con sobrepeso ya, ¿eh? Voy para casa Hay que tener cuidado Que se me pueden romper los tobillos Un podcast sobre... Hombre, se podría hacer uno perfectamente Vale, ahora Barricadas, ¿cuántas tengo que poner? Eh, cuatro por puerta Ah, ¿en la puerta o en las ventanas? Eh, tanto en las puertas como en las ventanas La hora de los zombicitos Mira, me gusta como podcast Vale, pues aquí tengo una Pues aquí... Joder, pero... Tío, no nos da Necesitamos muchísimos tablones Carpintería Suelo de madera Pared Barricada, joder Estaba yo ahí Barricada Claro, bueno, no, no Lluvia, o sea, recoger lluvia Vamos a tener que hacer fijo Porque claro Si nos quedamos sin agua Bueno, me quedan cinco tablones O sea, puedo Tapear otra ventana Únicamente Ya, ¿se puede reciclar el PIS? Vale Yo tengo una buena noticia ¿Cuál? Mecánica al dos Me falta electrónica al uno Y tenemos coche Yo tengo otra, tío Podría presentar yo el programa de Bricomanía Vale Ahí tenemos dos ventanas tapeadas No te puedes quejar, ¿eh? Claro, la cosa sería hacerlo con metal, ¿no? Claro Oye, ya habría... Se veía lo suyísimo Y habría que pensar Cómo hacer por aquí fuera También para... Mientras cuadra La ventana arriba Haciéndose dos FPS Los gitanos de mi barrio Roban los coches con menos estudios Bueno lo que me acaba de salir ¿Tú estás escuchando eso? ¿Cuál? ¿Una alarma? No Yo es que me he ido al cobertizo Que hay aquí fuera Está sonando la alarma De una casa, ¿eh? O sea que Cuidado porque van a venir Tropecientos mil, ¿eh? ¿Qué estoy desmontando? Bueno lo que me he encontrado, chaval Pues Eso es muy bueno O sea que suenan alarmas No es bueno, Capitán Cartucho Estoy desmontando aquí yo una puerta O sea, tranquilamente ¿Pero dónde está sonando una alarma, dices? No lo sé Yo he escuchado una alarma Lo que creo que era de un coche No sé Mira el directo, tío Muy bien Has desmontado Muy bien, qué crack Y no puedo abrir Pues toda la puerta al aire Bueno, pues desmonto la de al lado Cabrón, pero no desmonte esa casa Que esa casa no la quedamos nosotros ¿Para qué? ¿Para qué queremos un cobertizo? Pues para las cosas de los cultivos, por ejemplo Bueno, pues si importa, ya va Mazo de madera Bueno, la mesa si la puedes montar, ¿no? Hay un mazo de madera aquí Ahora mismo, sin estar el río No, es que tal La alarma, como vengan todos los zombies Se acabó A Mavisca muere, ya sabéis Muchos estamos durando, eh También te digo ¿Cuántos? Ya llevamos un par de días, eh Hostia, pues clavos tenía tal Pero claro, claro Que clavos se utiliza mucho Para los tablones Hay que tener fe, tío No, yo también te digo Yo he muerto una vez Y pensé que en el directo Iba a morir 6 o 7 veces Y se nos está dando bastante bien Hay que ir con calma, tío Si te lo tomas con... Si nos lo tomamos con calma Se llega a todos lados ¿Soy Bear Grylls? También puede ser Ponemos aquí una barricada La alarma que ha sonado, tío No sería un despertador Antes escuché uno por dentro, eh No, no, era una... Era una alarma Buenas ¡Qué susto me has dado, tío! ¿Qué es tú? Que no... Que entras ahí sin mirar Te dejo aquí dos tablones En la puerta de la casita Ah, muy ricos Ahora me pongo yo a hacer... Me pongo yo a hacer el trabajo Que a ti no te apetece Tú tranquilo Bájame un destornillador, tío Haz algo útil Bueno, Juagod Muchísimas gracias, tío Por pasarte Mañana... Ryuk, ¿tú cómo lo tienes mañana Para darle a esto? Igual que hoy Pues entonces mañana Podréis disfrutar... Bueno, seguiremos un ratito, eh No, yo creo que... Que sí, eh Que yo creo que te apetece Que vamos a hacernos aquí Una finca... Una masía, eh Bueno, yo voy a... El destornillador ha sido a por él O ni puto caso He subido, he subido Ah, pues dámelo Toma, toma Quiero probar ¿Te puedo zurrar, tío? Yo creo que no, ¿no? Bueno, no quiero probar Cuando venga el Raider Que será su primera vida Le zurramos a él, ¿sabes? Que más le da que se muere el principio Ahí está, ahí está Y sin decir, Lena Le zurramos Tío, aquí hay chofa Hay un bidón de gasolina vacío Aquí, tú Sí, me lo he encontrado Lo he dejado ahí por lo mismo Vale, pues me voy entonces Yo otra vez a la casa de enfrente A que sigáis viendo Bricomanía, gente Entretenidísimo Yo necesito Pero ya de necesidad Un puto cigarro, tío ¿Pero en la vida real o en el juego? No, no, en el puto juego Sí, no, no A ver Desmontar Mira, ya puedo desmontar la puerta También la desmonto con un martillo, ¿eh? ¿Me pides un destop? Yo creo que es la animación, ¿eh? Tenéis, o sea, yo creo que ¿Estás viniendo tú a casa? Sí, vale, vale Joder Avísame, tío Voy a desmontar la tele Oye, 36 horas bebiendo agua, ¿eh? O sea Ah, aquí está vacía la botella, vale Mira, unas bisagras he pillado Pero lo que os digo, tío Me molaría muchísimo en un futuro Poder jugarlo con gente Muchísimo ¿Y cómo lleno esto de agua? Desmontar, ¿no? O sea, no quiero desmontar O sea Lavar Ah, llenar botella vacía Pues nada Seguiremos desmontando Almohadala al suelo Lo tiramos todo Y lo desmontamos Electricidad intermedia, tío Me hace falta electricidad básica Cayopis Ya sabes cuál es mi norma Cuando estoy yo en directo Me tienes que decir Que vas a cenar Si no, no puedes irte del directo Que por cierto Yo no tengo nada de cena, tío No sé qué voy a cenar hoy, ¿eh? Nada es nada No he cabido a la compra Antes de llegar Pero Me ha podido la ansiedad El juego Bueno, cuatro tablones Y tres clavos Y tambás Electricidad intermedia ¿En serio, tío? Hijos de puta Ahí estoy haciendo yo Sufrir mucho las rodillas También te digo, ¿eh? Unos pistones ¿Qué son pistones? ¿Tú sabes lo que son pistones? A ver Pistones Sé lo que son ¿Qué es? Que no lo sé yo Lo del coche Ah Unos cilindros Sí, lo que no es por aquí Capitán Cartucho Pero claro Yo no sé ¿Quiénes? 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 No lo veo La pasta ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, pasta Joder, es que estaba abriendo Y digo Me cago en su puta madre Que se va a comer el tallopis Digo Con las tardes Va un desguace A hacer la compra ¿Sabes? Póngame Unos cilindritos Que me tengo ahí Tengo yo cuerpo de cilitros Yo macarrón Es que yo Yo amo Macarrón a todo, tío O sea Ryuk ¿Me traes unos tablones? O sea Unos clavos ¿De dónde te los traigo? ¿No tenemos clavos? Pues dejo aquí los Los tablones Aquí en la calle No Y estoy lejos Vamos No, no Capitán Cartucho Que le he preguntado A Tayopis Que aquí iba a cenar Y me dice Como me puso ahí Unos cilindros Dije Me cago en Dios El plan Tayopis Sí que cree en el plan No, no Hierro de más Ibas a comer, ¿eh, hijo? Tío, joder ¿Te imaginas Un desguace A comprar A comerme unos Hostia Una alarma, tú Sí, 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 sí Le doy, le doy Y para qué le das Una alarma Para que vengan Zombis subnormal No, coño Porque entra en una casa Y ha sonado La hemos liado Pues nada, casa Y con Pues ¿Tú qué tan electrónico eres? Que has hecho 5 FPS de electrónica Desmóntala No se puede Eso es con un mod Ahora va a venir aquí Toda la Oye, ahora lo que no saco Son clavos, tío Hay que llamar al técnico Pues van a venir todos los zombies Y nos van a comer la polla O sea Hay ese paro, ¿no? A ver La polla Sí, pero los zombies van ya con el camino ¿Y qué hacemos? Nada, nada Rezar porque no vengan mucho por aquí Tío, lo que no pillo ahora En serio Son Clavos O sea, tócate la polla Antes no me salían pistones O sea, pistones, joder Estoy yo guapo No me salían tablones Y ahora lo que no me salen Son clavos Tendríamos que ir al Al warehouse A por cosas Ey, a dormir, ¿no? A las 10, ya Sí Hoy podríamos irnos a dormir Tranquil Mira, otra vez está la puerta de atrás abierta Y yo no salgo por atrás, ¿eh? Ni yo Y los zombies nos abren puertas O sea Tenemos un fantasma Vale, voy para allá Vale, venga cachado Hay zombies alrededor Si me quedo aquí a dormir ¿Me quedo aquí a dormir o voy para allá? Es otra opción Ya, pero al día siguiente van a seguir allí En teoría van a andar hasta la puerta Hasta la casa Que se ha Que ha sonado Vale, pues a dormir En teoría ¿Cómo que no tienes clavos, tío? Si hay aquí 400 clavos en la casa, Juanra Pues no los he visto, ¿vale? No me deja dormir aquí ¿Por qué no me deja dormir aquí? Ah, que es la cabecera, ¿no? Sí, te voy a dejar rentar ya ¿Pues dormimos ya? Sí Vale Voy para arriba a dormir Yo ya estoy durmiendo, caballerete Ay, si no duermes tú La hora va más lenta Claro, va a la misma hora O sea, tenemos que dormir todos para que... Oye, ¿no puedo poner los grados En vez de en Fahrenheit En centígrados? Sí, desde las opciones Bueno, que sea lo que Dios quiera Espera un poco ¿Opciones? ¿Dónde? ¿Aquí en Fahrenheit? No No lo sé Es que hay muchas opciones No, ya está, ya está Ese cara A mí me dice 71 grados Fahrenheit Es lo mismo que si me dice Es que Lo que quieras No, en mi paisaje Al sonce y media Se levanta como un clavo, ¿eh? Y nunca mejor dicho Vale Vale, habría que limpiar, ¿eh? Antes de... De ponernos a ver la tele Hay que limpiar ¿La casa por fuera? ¿Por? Porque hay zombies Ah, vale Pensé que decías De los muertos Que están los zombies muertos Bueno, hay uno nada más Pues nada Te tocó a ti electrónico Hostia, aquí hay otro Hostia, donde estoy yo Hay varios, ¿eh? Mechero ¡No! Me mordieron Ahora te han mordido Ah, vale Claro, es que yo lo veo tarde Voy, voy, voy Combate yéndote para atrás, Juanra Ya, 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 ya Pero yo, eso... Joder, la aceración Bueno Vendado Bueno, esto lo aguantamos Uf, madre mía Madre mía ¿Ha visto lo que tenemos en la puerta? ¿El qué? ¡Ah, un coche! ¡Hostia! Hostia, qué guapo Nada, yo creo que no sobrevivo, ¿eh? Sí, sí Con suerte no te han mordido Recuerda que tienes piel dura, tío Con eso es un salvavidas que te cagas, ¿eh? ¿Pero la aceración? La aceración es que te han hecho un ralguño Antes también tenías una de aceración Ah, vale, vale Yo qué sé, tío Yo no entiendo de medicina Vale, ya estoy cansado Tendría que comer, ¿eh? Aquí hay unos tablones Pero no puedo cogerlos, tío Me has enparcado el coche encima Hay un montón más de tíos, ¿eh? Pero no los cojas así Abre el menú de cosas en el suelo Vamos a coger todo y ya está ¿Qué dices? Que vienen más Sí Vale, lo que no tengo ahora son clavos Me cago en ¿Y si les atropellamos? Arriba hay 400 clavos Eh, rompemos el coche Los suyos no atropellarlos Vale, ahí están los clavos Uf, está poniéndose difícil la cosita, ¿eh? Nah, hoy no hemos perdido Hoy no hemos perdido el programa de Carpinteria, tío O sea, tampoco hay tantos zombies No, ya no, cabrón Ah, vale, bueno Eso estás tú, joder A ver si solamente vas a ser tú Aquel que se sienta a estudiar Y el que va a hacer albeñilería Vale, arriba dices que hay clavos, ¿no? Pues voy para arriba Igual lo que hago es tapear la puerta de atrás, ¿no? Por total, ¿no la vamos a usar? Sí, ahora mismo sí la puedes tapear allí Y luego cuando ya estemos cercados La volvemos a abrir Aquí no hay clavos ¿Dónde dices tú que hay clavos? En este igual ¿Dónde hay clavos? Yo no creo clavos, tío ¿No ves que pone caja de clavos? En el otro Ah, vale, vale Con una vale, ¿no? Coge una, claro Vale Y botón derecho y la abres No, no me deja abrirla Abrir caja de clavos A abrir caja de clavos Hostia, 102 clavos, tío No, no, no Ahora tenemos clavos de sobra Tenemos clavos Me cago en la puta Pues yo con Vendaje sucio Espera un segundo Vamos a quitarnos el vendaje Y tengo otra tela esterilizada, ¿eh? Tengo una hemorragia, tú Eso creo Pero desinfectatelo antes ¿Cómo lo desinfecto? Con el bote desinfectante No me deja No me deja Bueno Equípate el bote Ponte el bote encima O acércate al Con que te acerques al mueble Que lo tienes Ya lo va a usar Vale Desinfectar Vale Bote desinfectante Vale Y ahora Tena esterilizada En vendaje Sí Porque la aceración O sea, hemorragia Creo que No hay que tomarse nada O sea, que no hay que coser ¿Seguro? Creo Me suena que no, la verdad Uf, se está poniendo duro, ¿eh? Y no lo que debería O sea, cojo todos los tablones ¿Por qué no me deja? Ah, porque necesito putos clavos Tío, claro ¿Qué es lo que tienes que hacer? Quiero poner una Ahora Colocar cuerda de escape ¿Para escapar de la casa, por si acaso? Sí ¿Cuántos tablones me quedan? Ahí está Joder Necesito Otro pitillo Me cago en día que vienen, tú ¿Puedes solo? Yo creo que sí En la puerta, en la puerta Hay zombies en la puta puerta Dios Hay muchísimos, ¿eh? ¿Qué tenemos, que abandonar la casa o qué? Vamos para abajo Vamos a ir para abajo Vamos a ir matándolos para abajo La casa no se abandona Mira No, no, no Esto lo tenemos que abandonar, tú Nada, me he mordido aquí otro Me mordió otro, tú No te quedes parado nunca No te quedes parado nunca Todo el rato va atrás wait No te quedes parado nunca 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 ешь para desinfectarme la madre que me parió hay que abandonar esto ya, si ya están todos muertos lo que tenemos es que deshacernos de los cadáveres estos cuatro que quedan aquí no se voy a matar ya daño severo, ¿eh? debo estar jodido de cojones, ¿puedes tú con ellos? sí, ya está bueno, yo me voy al... caja de cartuchos ¡una pistola, papá! ¿qué hago? voy a beber agua necesito comida, tú no, yo tengo que aguantar aquí dentro porque es que si salgo fuera voy a dar un segundillo al caño vale, vale, vale... Ojo, mira. Vendaje sucio. Joder, gente. Ya estoy de vuelta. ¿Seguís enteros? ¿Tayo Piss? Mírame cómo estoy. Laceración, mordido, hemorragia, tú. Daño severo. Voy a desinfectar herida. En el detalle Piss estamos medio muertos. O sea, yo por lo menos. Ahora ha aparecido pila de... Ahora ha aparecido una pila de zombies. Y nos... Y nos... A mí me han jodido vivo. Pues que ha sonado una alarma. ¿Qué tal los pistones? Ha sonado una alarma. Dolor leve. Ansioso. ¿Qué es eso de ansioso? Y hambriento, tío. Haz comida. Voy a hacer comida. Ansioso es... Tómalte tranquilizante para cómo estás. Unos tranquis. Coger uno. Venga, vamos a tomaros un tranquilizante. ¿Cómo me lo tomo? Tomar píldoras. Venga. Ahí sigo ansioso, eh. Pero bueno. Daño muy grave, tío. Estoy... Pa' morirme, eh. ¿Ya estoy? ¿Cómo sabe el cayopis? ¿Cómo sabe de la vida? Yo creo que me voy a morir, eh, caballero. Daño es muy grave. Es que estoy aquí aguantando como puedo en el baño, ¿sabes? Y tal vez... Ya no te desangras. Que es un paso. Bueno, no me desangro porque Dios no quiere. Es que no he visto cómo estabas. ¿Sigue bajándote la vida? Bueno, voy a hacerte comer. Sí, sí. Chequeo médico. ¿Qué es eso del chequeo médico? Para verme en mi estado. Ah. Eh, pues podrías hacerme tú a mí un chequeo médico, ¿no? Para ver mi estado. Sí, pero lo estoy viendo desde el directo, tampoco... Ah. Vale, unas judías... Eh... ¿Y la vida luego va subiendo poco a poco? Sí. ¿Ansioso? ¿Qué es eso de ansioso, tío? Y las sardinas. Si lo dejas encima te lo medio explica. ¿Qué es eso de ansioso al límite? Me dice. Pues... Al límite, tío. ¿Herido y dolor? Eh... Abril... Abril... ¿Cómo me quito la de ansioso, tío? Qué rico en cigüeñal. Las temporadas de cigüeñales. ¿Dolor? O sea... Igual tengo que tocar... O sea, ya me he tomado. Bueno, o sea, me estoy tomando ahí unos tranquilizantes. Como si no hubiera un mañana, eh. Ahora sí me puse... Me pudiera ver... Nivel de infidelidad me sale al cero. Me voy a leer un cómic igual. Sí. Diviértete o algo. ¿Y cómo me divierto en esto? Si estoy medio muerto. Ya me he divertido. Qué diversión. Nivel de infel... Nivel de aburrimiento. Tengo todo al cero, tío. Claro, tengo todo abajo. Bueno, voy a leer otra revista. Bueno, voy a leer otra revista. Mira. Se ha ido lo de la revista con lo de ansioso. Pero está, ansioso es... Yo tampoco lo sabía, eh. De aburrimiento. Mega, mega ultra aburrido, claro. El del coja. Hijos de puta, sois. A ver, vendaje sucio. Vamos a quitar el vendaje. Y me sale la aceleración y hemorragia, tú. Desinfecto con una toallita de alcohol. Y vendaje... Me voy a poner una venda, tío. Normal, no tela. Igual mejor, ¿no? Pues sí. Pero desinfectarla antes. No, la venda, en teoría... Es una venda esterilizada. No, no. La tienes que desinfectar. Pues ya tarde. Hay que desinfectar las vendas. Sí. Vale, te dejo la comida en la mesa de la cocina. Vale, pues voy a desinfectar todas las vendas. Ya total, ¿sabes? No, porque también hay que desinfectar... No gastes todos los botes desinfectantes. No, no. Que tenemos bastantes. Tenemos bastantes. Hay que desinfectar las bolas de algodón para con las bolas de algodón desinfectarte a ti las heridas. Así no gastas tanto desinfectante. Joder, pues yo estaba tirándome el bote así por el cuerpo. No, 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 no. Y ahora... Tú piensa en la vida, tío. ¿Cómo es la vida? Pues así. Oye, ¿por qué no me deja comer? Pues lo tienes que coger. Pero no me deja coger. Ahora. Es que tienes una manía de darle el botón derecho sobre las cosas. Lo más cómodo es abrir el inventario de la derecha, tío. Ya. ¿Cuál quieres tú? ¿Pescado o judías? Eh, no, no. Es todo para ti. Yo me he comido la mitad de cada cosa. Voy a leerme un algo. Carpintería avanzada. Es que no tenemos ni libros, tío. ¿Pero para qué pones el microondas para que vengan más zombies? ¿Me ha quitado? Acaba de sonar ahora. No, pues ha sonado hace un ratazo, eh. Ah, pues a mí me ha sonado ahora. Voy a hacer electrónica. Quitar vendaje. Laceración. Vale, entonces dices bolas de algodón. Vale, podríamos hacer una cosa, tío. Espera, espera, espera. Empapado una bolita de algodón. Y ahora donde esté esa... Vale. Desinfectar con algodón con alcohol. Vale, joder. Mira otra vez. Que me aburro. Y venda esterilizada. Joder. Esto es muy complicado, eh. O sea, estáis aquí un rato que estáis aquí viéndome en Sabri Vivir. Oye, no puedo oler un... O sea, no puedo... ¿Dónde has dejado ya? ¿Qué me hace falta? Solo tenemos una. Aquí, en el salón al lado de la puerta. Aquí está. Vale, yo... ¿No puedo ver un vídeo? ¿Un VHS? Sí, lo tienes que meter en la tele. Pues igual con eso me entretengo, ¿no? Sí, te puedes entretener y aprender. Agen más cosas. Vale, y en la tele, ¿cómo meto el VHS? Dale, ahí está. Arrastra la... ¿Ves que hay un huequecito? ¿De abajo dónde pone el medio? Ahí. Iniciar. Encender e iniciar. Bueno, arriba a la izquierda, encender. Iniciar. Si te pones tan cerca, ponle el volumen al 2 o al 1. Y te pones pegado, en verdad. Al 1, aquí bien. Bueno. Hostia, como suelo de infiabilidad, ¿eh? O sea, sube a toda hostia. Tenemos fuera zombies, tío. Pa' aburrir, ¿eh? Yo ya no escucho. Joder, yo sí escucho. Sí, aquí sí se escuchan. Pues a lo mejor no deberías de tener la tele puesta, ¿eh? Están aquí, están aquí. Apaga la tele, apaga la tele. La apago, la apago. Apagada, ya está. Vale, vale. Vale, yo haría una cosa. Lo bueno es que están también las barricadas y eso. Estoy terminando de hacer una sopita, porque estamos todavía con un poco de hambre. Me acostaría, que es temprano, y mañana iría tempranísimo al warehouse, a por herramientas y mierdas que no hacen falta. Nos relajamos, porque igual yo mañana no me levanto. O sea, que estoy muerto. Por eso te digo, relajémonos. ¿Dónde está el libro? No veo el libro ahora. Cogido el libro. ¿Dónde está el libro? Cogido el libro, tío. ¿Por qué no sale el libro? Aquí, joder. Quiero poner un libro. Porque estoy en mis últimas horas de vida y me apetece leer el Quijote la Mancha, ¿vale? Mira cómo viene el tío, sorbiendo de la olla. El tío guarro. Toma. No hace falta madrugar, que hasta las 10 no abren. Beber todo lo que queda, ¿no? Sí. Y yo me iría ya a sobarla. Mira, no me quito ni la mascarilla ni hostias. Porque estamos aquí haciendo ruido para que venga un zombi. Pues venga a dormir, que es temprano. También te digo que tenemos la luz puesta o no? Las de abajo van igual. Vale, vale. Aparte. Bueno, bueno. Voy a apagar el horno que esté encendido. Déjame a mí la grande, que estoy malito. ¿Tú malito o tú malito? Tienes mucho dolor para dormir, me dice. ¿Tú cómo abres la puerta de arriba? Yo no la abro. ¿A qué botón? Al primario, aquí. A ver, dale, dale. Dale varias veces. Más veces. Vuelve a entrar. Vuelve a hacer como que entras. Ahora no me la abro. Pero igual desde fuera. A la E. Sí, para también abrir la puerta. Me dice que tengo mucho dolor para dormir. ¿Qué tengo que tomarme? Calmante y somnífero. Te subo. Vale, súbeme, porfa. Que estoy malito. Somníferos. Es que estoy malito, gente. Y de esta no voy a salir, eh. No voy a salir de esta. Toma, toma. Te llevo también Xanax, ¿vale? Y unos sitos de peluche, porfa. Vale, pues las dos puertas de atrás, tío. Estaba yo abajo apagando el horno y se han abierto las dos. Esas las voy a tapear, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí tienes tu botiquín. Analgésicos, somníferos y antidepresivos. Perfecto. Tomamos un analgésico. Vale, me voy a poner la alarma. Bueno, me lo dan. Bueno, vamos a hacerlo mañana bien. Y vamos a quitar todos los cadáveres. Porque los cadáveres dan un montón de depresión. Como lo ha habido hoy más, ¿eh? Y una pirulita por aquí también. Todo listo. Pues a dormir. Cierrate la puerta, ¿eh? Pues a dormir. Bueno, me hice daño moderado, ¿eh? Mira, está sanando, está sanando, está sanando, Juanra. ¿Y ves que no pone mareado? Si no pone mareado, no tienes el virus zombie. En el momento que pongas mareado, sabes que tu personaje tiene fecha de caducidad. ¿Estoy aterrorizado? Eso te tomas ahora unos calmantes, cero problema. Vale, ya estamos ready, ¿eh? Sí, espera, voy a quitarme los vendajes, ya sabes, las curas de la mañana. Ya tengo uno limpio. Una herida bien. Vale, solo veo un zombie fuera en la calle. Lo voy a justiciar. Veinte cigarrillos, sí, señor. Vale, ya tengo bien de salud. Bien. ¿Me ir fumando un pit y mientras recorro el perímetro de la casa? Voy a dejar los omníferos. Y me voy a coger un tranquilizante, has dicho, ¿no? Y me voy a coger un tranquilizante. Pulsera de la amistad. Y tomamos un tranquilizante ahí. Una pildorita. Uy, collar de crucifijo. Sí, señor. Soy Toretto. El olor de los cigarros igual... Igual te hay un piste de razón, ¿eh? El olor de los cigarros igual atrae a los zombies. No creo, tío. O sea, hasta ese nivel pueden llegar de enfermedad del juego. Puede que sea, ¿eh? A ver, como poder puede, pero que uno se esté aquí fumando un pitillo tranquilamente. Vale, toma. Que te he encontrado algo. ¿El qué? No es mucho, pero es algo. Bueno, una cartera. Púntelo en la espalda. Le doy botón derecho a equipar, ¿no? En la espalda, sí. Hostia, aquí viene un zombie. ¡Mire, me mordió! ¿En serio? ¡Joder! ¡Joder! Es que no te mueves, tío. Te quedas quieto, cabrón. Te quedas ahí parado diciendo ¡Zombie, atácame! Yo no hago más que curarme. O sea, es... Mi juego consiste en curarme. En la profesión... Y yo, en la siguiente profesión... Médico, sí, paramédico. Médico, tío, claro. Estoy hecho mierda. Ya ha terminado el Woodcraft, ¿no? Bueno, daño muy pequeño. No me han hecho mucho, ¿eh? No me han hecho mucho, por lo menos. Vale, voy a intentar... Un collar de oro muy rico. Voy a intentar... Claro, no tenemos tablones ni hostias, ¿no? No, es que tenemos que ir al Warhouse a por hachas. Si no, no podemos traer árboles. Es que no sé si jugármela, tío. Es que estoy jodido, ¿eh? Es que estoy jodido. No sé si me la jugaría, ¿eh? A ver. A ver, por poder... Venga, va, nos la jugamos. Pero dejo aquí los clavos y esas mierdas, ¿no? Si los clavos los dejo. Voy a estar... Que estoy preparando el desayuno. Me ha fumado otro piti porque ya tengo un montón. ¿Por qué puedo? ¿Tú quieres piti? No, no. Solo tengo un mechero, una putada, eso. ¿Cómo esterilizo ahora las vendas, tío? No me he dejado esterilizarlas. Y tengo aquí un... Un bote con... Ah, bote con agua, no esterilizada. Vale, vale. Agua normal. Claro. Venda. Desinfectar venda. Y luego tengo por aquí, tenía yo... A ver, vamos a dejar esto. Son níferos para allá. Y tranquilizantes para allá. Voy a llevar solo vendas. Voy a dejar aquí los clavos porque no es su sitio. Y las bisagras por si acaso me muatan, ¿sabes? Sí, a ver. Vamos vacíos, full vacíos. Que tenemos que ir a lutear al máximo. Saleré ahí con lo mínimo. Vale, estoy aquí. Algodón con alcohol. Vale, perfecto. Y me llevo... No, no quiero coger los tranquilizantes. Tengo dos vendas esterilizadas, pero si consigo... Yo que sé. Llevarme unas venditas más esterilizadas, ¿sabes? Bueno, da igual. Con dos vendas esterilizadas. No me entero nada, tío. Oye, yo creo que he perdido... Ah, no, es que claro, estoy usando más vendas ahora. Claro. Te digo, he perdido cosas, ¿sabes? Retales de tela. Entonces, desinfectar tela... Claro, pero yo solo quiero desinfectar... Tres, por ejemplo. Bueno, pues, una... Dos... Tres... Y cuatro. Tío, pero dónde está la tela desinfectada. Tela desesterilizada, vale, ahí está. Pues si quieres, vamos para allá. Estoy apenado. Y me duele el dolor. Vamos a tomar un... Un antidepresivo. Voy, que estoy... Preparando el coche para ir. Venga, hay un analgésico. Quitamos el vendaje. Joder, esto es un coñazo ahora, ¿eh? Eso sí, ya sabéis que a partir de ahora... Lo que viene a ser... Lo de los médicos... Lo tengo apañado. O sea, no hay... Tío que sepa mejor utilizar lo de la medicina aquí, en este juego. Ahora mismo soy el experto número uno de Europa. ¿Qué llevas ahí en los manos? ¿Llevas como dos botiquines? Botiquines. Ah, vale, vale. Hasta esto queda un asco verlo lo de fuera, tío. Pues vamos a la compra. Voy. Oye, esto se te va a quemar igual, ¿no? Igual se ha quemado ya. Tienes una cacerola con agua. ¡Hombre, muchas gracias por esos mitazos, tallo piso! No es una cacerola con agua. Entra en el inventario. Estofago es... Paguetis bolonilla, se me sale rojo. Sí, se ha quemado, se ha quemado. ¿Y qué hago con ello ahora? ¿Clica en ello? Es que, ¿por qué no te sale la descripción del objeto? ¿Comer la mitad le doy? No, no, pero deja que te salga el... ¿Ves que te sale como un pop-up cuando pasas por encima? Sí. Esto, ves, mira, te da más 20 de aburrimiento, más 15 de infelicidad, quita muy poco hambre y muy poca sed. Eso tíralo. Vale, ¿y qué hago con ello? ¿Me lo subo al inventario o qué hago? Es que no lo sé cómo muy bien. El botón derecho, verter, pero en el suelo creo que se queda y hay que limpiarlo. Es que no sé cómo funciona muy bien. Mira, me lo llevo. Me lo llevo. Muchísimas, muchísimas gracias por esos bitazos, ¿eh, Tayopis? Estamos aquí sufriendo. Vale, aquí al jardín. A ver si nos crece una planta. Estamos ahora sufriendo. Sí, daño en... Se lo podríamos sentir a algún zombie. Tienes razón, tío. Vale, yo tengo aquí una olla que ya sabéis lo que decimos, ¿no? La guardo otra vez aquí. Dolor, apenado y tengo hambre, tío. Un poquito todo. Vale, pues esto por aquí. Vale, yo lo llevo todo, lo necesario. Vale, lo que estoy haciendo es un botiquín para meterlo en la guantera del coche. Vale. Venga, va, gente. Nos vemos de excursión. Hostia, Riu, son las 10, ¿eh? Hacemos la excursión, volvemos y yo lo dejo por hoy, ¿eh? Ok, llevamos dos horas y media ahí de directo, ¿eh? Pues dame un segundo, entonces, que voy a ir a mear y vengo. Bueno, pues me echaré yo un cigarret. Me voy a meter en casa. ¿Me puedo poner la tele? Vamos a ver un poquito la tele. Sí, sí, ya tenemos coche, tallopis. Esto va sobre ruedas. Lo suyo sería conseguir ahora material de construcción, que es lo que tenemos pensado. Y una vez tengamos el material de construcción, cerrar, hacer barricadas por todos los lados. O sea, lo suyo es barricas, o sea, las ventanas, las puertas y luego ya haría una pequeña valla de protección. Porque es que no puede ser que cada tres minutos tengamos esto, ¿sabes? Y aquí estamos viendo un vídeo de mierda. Ahí sobreentiendo que no me va mal, porque... Vendado, no parece que no se mancha tan rápido ya esto. Entonces sobreentiendo que esto ya está mejorando y mejorando y mejorando. Ya te pone daño leve. Por eso. Vale, ya he visto la cinta. ¿Vamos al coche? Voy, un minuto, me estoy haciendo un cigarro. Tú eres el vaquilla, alegre badolero. Vale, yo creo que lo suyo es ir primero a una gasolinera, porque está esto sin gasolina casi, ¿eh? Vale. Ir a una gasolinera, ver el panorama, porque a ver cómo está también de zombie la gasolinera. O si no, mañana podemos hacerlo de la tienda, ¿eh? ¡Hombre, pepino, qué tal, caballero! Aquí estamos sufriendo con los zombies. Bueno, yo más que Ryuk, la verdad, porque yo... Mi pobre señor, le han pegado mordiscos por todos lados. Como ves, tenemos vendado el pechito, el brazo, el antebrazo, la cabeza. Nosotros es salir a la calle. Yo salí a la calle y los zombies tienen atracción por mí. ¿Qué haces, Ryuk? Un cigarro. Venga, dale. Pero vamos... Vamos a morir, ¿eh? Vamos a morir... En esta incursión. Vea cómo está mi pobre señor. Oye, yo creo que lo suyo sería lavar la ropa también un poquito, ¿no? Está del cuerpo, ok, me pone. O sea, bien. O sea, aquí antes hemos tenido una pequeña matanza. Nos han venido a atacar. Hemos salido del paso como hemos podido. Ya hemos puesto barricadas. Bueno, oye. Lo importante es que estéis la familia contigo. Oye, ¿lo suyo también sería Ryuk? Vale, go. Dime. Igual ahí me pillan... Que me conseguir un hacha, ¿no? Claro, es que para eso vamos donde vamos. Mira, ahora no te veo. ¿Estás fuera de la casa? Ahora. Pero me desapareces, tío. Sí, va un poco... La sincronización va un poco de aquella forma, la verdad. Bueno, oye. Bueno. Me he equivocado. En la guantera tenemos un botiquín perfecto. Pues no vamos más de gasolina, ¿eh? Uf, me va a tironcillos, ¿eh? Sí, en el coche no va muy bien. ¿Para que nos sigan? Claro, para alejarlos de la casa. Pues nosotros ahora nos vamos a ir más lejos y no nos van a coger. O una cinta del Fari, que seguro que así nos siguen. Sí, podemos atropellar zombies, tallopis, pero la cosa es... Que, claro, jodemos el coche. O sea, el coche no está diseñado para eso. ¿Se le pueden poner refuerzos al coche y eso? Imagino que con algún mod se podrá, pero yo no lo he visto. Para un segundo que saco el mapa. La gasolinera creo que está un poco más adelante o por aquí. Ay, esquivando coches. No, aquí es donde tenemos que venir a lootear. Pero por aquí tiene que haber una gasolinera. Mira. Bien. Bueno, voy a aprovechar y me voy quitando el vendaje. Voy a montar el autobús del amanecer de los muertos. Ahí me estoy curando, ¿eh? Mientras... Pues mira, aquí aprovecho el tiempo. Quitamos el vendaje. Esto es un... O sea, flipas... Aquí. Flipas, señor Pepino, el nivel... ...de detalle. Aquí, ¿eh? ¿Aquí qué? Que aquí es... Eh... ¿La gasolinera? Sí. ¿Y cómo echamos... ¿Cómo te repostamos? Vale. Lo tiene por el lado izquierdo. O sea, lo tiene por aquí. Mira, qué guapo. Quiero repostar yo, tío. No sé repostar. Yo voy a intentar llenar el bidón de gasolina. Llenar gasolina. Ah, estoy llenando el bidón que llevo encima, vale. ¿Y no podemos llenar directamente el coche? En teoría sí. Ah, vale. Al lado del coche, cuando te acercas... Si dejas pulsada la V... Repostar desde el sortidor me sale ahora. Te sale como un... Ahí está. Como un menú radial. Ojo, no fuméis mientras... Hostia, ¿te imaginas ese nivel de realismo? Que se enciende a un pitillo el... Pues me encantaría probarlo, la verdad. Ya, pero quizás que en una partida en solitario. Estoy deseando jugar... Y joder, Pepi, nos estábamos hablando, tío. Y el Taiopis también, que mola... Lo que molaría es montar un juego... O sea, un server todos juntos, tío. Por cierto, ¿sabes qué podríamos hacer, Juanra, tío? Dime. En vez de hacer muy grande la base aquella... Me molaría venirnos a una gasolinera a beber. ¿Vallar la gasolinera entera? Ya, pero cuando se joda la luz, no funcionarán. ¡Ojo lo que hay aquí! ¡Ojo, ojo, ojo! Puedes hacer scroll hacia arriba, ¿eh? ¿Qué hay? Primero es un remolque. ¿Ah, y le podemos pillar el remolque? Con el coche, sí. Ya, con Play Remote... ¿Este tenía Play Remote? Igual sí, ¿no? Sí. Pues podríamos probar. A ver si funciona bien. Esto está ya full de gasolina, ¿no? Me tengo que... Por aquí hay una pila de comida no perecedera. Mira, botella con agua hay por aquí. Ah, pero a mí me hace falta una botella con agua... Como el comer. Pues ahí hay una botella con agua, tú. Vale, eh... Espérate, la cojo, tranquilo. Vale. Vamos... Vamos a intentar despejar el este de bomberos. ¿Cuál, cuál, cuál? El... El chisme de bomberos. Que no me sale el nombre, coño. El coche de bomberos. ¿Qué dices, llevarnos un coche de bomberos? No, pero... Eh... Seguramente los notas van bien vestidos. Con chaqueta y eso, para salvarnos... ¡Cien cigarrillos! Ahí tienes la botella, caballero. Gracias. Para vestirnos bien... Y... Un preche, me voy a beber. Y así podemos coger bien el... El remolque. Ya, claro. ¿Y por qué no...? O sea, ¿qué dices que con nuestro coche no podemos llevar el remolque? Sí, 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 sí. Pero tenemos que despejarse un poco para poder acoplarlo. ¿Cómo que despejar? Pues si no había zombies cuando he mirado. Había dos o tres bomberos. Pues les zurramos a los bomberos y lo hacemos. Pues eso es lo que te estoy diciendo, coño. Pues venga, pues vamos. Vale. ¿No hay nada interesante en el almacén? Sí, pero bueno. Tampoco vamos a cargar ahora con ello. Comida, sobre todo. Hay comida. Sí, vale, vale. Yo me he llevado cien cigarrillos ya con eso. No hay vidrio ni vacío. Qué raro. O sea... Venga, venido. Joder, qué malo soy, tío. Ahí hay el esturre. Pero es que se pone, tío, nada. O sea, se pone a apuntar donde le sale de la polla, tío. Le da la espalda. Pero que le estoy dando bien con el ratón. No sé si lo has visto. Joder, otra herida más, tío. Este tiene una... Espera, espera. Que me estoy vendando otra vez. Por décimo séptima vez. Y este que lleva, una mierda, ¿no? La chaqueta. ¿La quieres? Sí. Sí, venga, póntela. Eso me evitará más daño, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿En teoría? Apenado, dolor... Bueno, tengo de todo. Claro, la cosa es... Es que me han vuelto a herir, tío. ¿Qué estás haciéndole? ¿Un puentito? No, todavía no puedo. Mira, dos vendas ahí, para ti. ¿Dónde? Toma. ¿Pero están esterilizadas? No. No. Pues que no me he llevado... ...la de padres esterilizada. Esa mierda. Vale, pues vamos a... No me llevo a esa mierda. Pues hay que cargar esto. 450 de peso. Nos vamos a traer todo el almacén. Unas botas militares. Lo bueno es que vamos a llegar de noche... ...nos vamos a meter de noche... ...y vamos a estar tranquilamente luteando de noche. No poner unas botas militares. Eso siempre es bien. Hay las zapatillas a tomar por culo. Cuidado, eh. Que doy macho trae. No veo. ¿Y cómo se engancha eso? En teoría, te vienes aquí... ...te das a la V... ...le dices enganchar. TRIQUI TRIQUI. Joder de puta madre. Y ahora nos vamos a ir al almacén, ¿no? Por resto. All right. Eso sí, mi personaje... ...igual... ...igual muta, eh. Segundo, voy a abrir el mapa. Aquí a la izquierda. Y ahora lo llenamos todo y... ...como Dios. Dima lo bien que me viene tener eso... ...para mientras hago las barricadas... ...que estén los tablones fuera, ¿sabes? Sí, y con esto podemos deforestar... ...medio bosque. ¿A este es? ¡Me cago en diez! Vámonos. Súbete, súbete. Nada, la misión para otro día, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué se ha bajado? No me deja entrar. Tienes que mirar hacia el coche. Mira hacia el coche. Mira hacia el coche. Ahora. Me cago en diez. Nada, nada. Pues lo dejamos en casa ya... ...y el próximo día, mañana... ...le damos. Bueno, ya ha sonado la alarma. Bueno, por lo menos se irán para allá ahora, ¿no? Claro, y ya ha sonado para el próximo día, o sea... Igual tienen doble sistema de alarma. Yo sí, los coches me van tirones a tirones, ¿eh? Porque voy conduciendo yo. Si conduces tú, te va bien. Me he equivocado, me he podido equivocar, ¿verdad? Pues yo esta zona no la conozco. No, no me he equivocado. Se puede por aquí. Bueno, tenemos el coche repostado. Dos bidones de gasolina llenos. Ni tan mal. Pitillos para aburrir. Lo que tengo es hambre también, ¿eh? Sí, yo también. Es esta, ¿no? Sí, aquí ya hay rastro. Hubo poco Eurotrack Simulator, ¿eh? Sí, va muy increíble, o sea, lo que estoy haciendo. No, 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 pues bien, bien, bien. Ahí está. ¡Ojo! Sí, 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 te iba a decir que con cuidado. Se pone ahora a llover. Bueno, entramos en casa. Yo creo que en teoría aguanta, ¿eh? Pues bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí, yo creo. Yo me voy a desconectar ya. Voy a limpiar yo, que han venido unos pocos. Y, joder, gente, muchísimas gracias, tío. No esperaba yo la buena acogida que ha tenido el Project Zomboid, ¿eh? La verdad que el juego está chulísimo. Yo creo que hay que continuarlo. A ver hasta dónde llegamos. Podríamos ponernos también, en un futuro Ryuk, un límite. En plan, si morimos tantas veces, pues tenemos que volver a empezar algo así. Cuando ya seamos más pros, ¿sabes? No ahora. A ver, las partidas single player, en realidad, son así. O sea, el multijuego puede revivir con otro jugador, pero en la single player, por lo general, revives con otro jugador, pero revives en un punto de pau. Por eso. El juego mola, mola mucho el juego. Eso sí, ya habéis visto que es muy técnico. O sea, es minucioso a más no poder. O sea, todo, 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 todo. O sea, lo de si utilizas las bolitas de alcohol, utilizas menos agua destilada. O agua destilada. Desinfectante. Si haces... O sea, la verdad que está complicadito. Pues nada, gente, la vamos a dejar por aquí. Os voy a dejar con el Dr. Palanca, que está jugando a Broken Age. Ya sabéis que siempre le da aventuras gráficas. Y nada, muchísimas gracias. Y mañana... Yo estoy aquí, que el fondo... El juego está guapo, sí. No, pues muchas gracias, Palanca. Palanca Cartucho. ¿Qué te parece mañana, Ryuk? Sobre la misma hora, sobre las 7, volver a darle a esto hasta las 9 y media o 10 como hoy. Sí, por mí guay. Pues nada, mañana entonces volveremos con Project Zone Boy y a ver si en un futuro la peña se lo va pillando y podéis entrar en la misma partida. Se no hace falta ni crear otro server. Os podéis ir uniendo. Y habrá que hablar con Ryder, a ver también si se quieren ir hasta otra... No, un placer, como siempre digo yo, que me alegra mucho, tío, que estéis por aquí entretenidos. Pues vámonos eso con el Dr. Palanca y nos vemos mañana a las 7, otra vez aquí en el canal de la hora de los marcianitos. Así que nada, adiós. 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 Adiós.